y tú bellezón que hace un bellezón como tú en un canal como éste bellezones bellezones cómo estamos adiós qué tal estáis ay lo bueno se hace esperar lo bueno se hace esperar cómo estamos el mejor día de la semana por fin lunes coño por fin lloro ahora cierto ya del fin de semana que aburrido el fin de semana lo bueno el lunes mejor día de la semana cómo estáis qué tal estáis gente qué ha pasado ha pasado algo no ha pasado nada me suda los cojones gracias por esa por esa actualización de tus huevos está montando las luces ya ya estamos bueno en verdad normalmente empiezan a noviembre en noviembre no las luces de navidad sea como octubre el mes de halloween y el rollo halloween 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 pero hasta noviembre normalmente aguantamos yo no sé por qué tanto desde octubre ya están vaya puta fumada no yo no vea tío yo va a llegar a un punto que vamos a empalmar de un año para otro el tema de las luces de navidad tío que 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 locura grande devora tetas y grande devora teta por esas tremendas cinco subs regaladas la mejor persona de este chat y también han regalado el hais xd bien escrito que ha regalado una sub la mejor persona de este chat si lo he puesto lo he puesto aquí esto me ha acordado me acordado pensar con el cerebro lo me acordado mira lo ha actualizado el crack me ha actualizado el programa y ahora más bonito más currado todavía qué tal estáis gente ya en serio cómo estáis cómo habéis pasado el lunes me ha pichado de menos un montón en qué ha pasado ha pasado algo no 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 ha pasado nada nada raro nadie se ha tirado por la ventana ni nada por el estilo qué piensas del título que ha puesto charlita breve hoy es que no tengo muchas noticias de hecho tengo las de ayer y poco más tengo las de ayer y poco más he pensado a ver qué opináis han detenido a ibai por posesión de sustancias ya era ahora coño ya era ahora macho no veas he pensado a partir de hoy a ver cómo lo veis a ver qué opináis si me decís que no pues no lo hago así que pensarlo bien en vez de mirar los lanzamientos de juegos del mes que ya visteis es una barbaridad de lanzamientos de juego son mucho y como que uno se satura porque son demasiado en cada mes pueden salir 200 300 juegos entonces un poco locura mirar los lanzamientos de la semana saben plan los lunes por ejemplo los lunes miramos que sale esa semana del 22 el 27 en este caso le echamos un vistacillo así por encima y a lo mejor da más tiempo a ver cositas y descubrir algo es que claro de primera si de esto lo de un mes teniendo en cuenta que cada puto mes salen que salen una barbaridad es que yo no sé no sé ni cuántos son porque me niego a contarlo pero que son un huevo tío lo que sale cada puto mes que locura entonces pues los lunes cogemos y hacemos venga vamos a ver qué sale esta semana y así pues bueno no hacemos una idea entonces pues lo he puesto hoy para echarle un ojo así por encima a ver qué sale esta semanilla y poco más ya está no eso era esa es mi idea tampoco crea es que lo he pensado mucho y así lo hago a ver es que la última verdad que también eché un montón viendo juegos y yo qué sé es que tampoco que por cierto mañana sale me acabo lo acabo de ver lo estoy viendo ahora el batman me acabo de enterar dicho esto que ha pasado gente ha pasado algo interesante yo tengo pocas noticias hoy tengo las de ayer más esto que hemos mirado más una cosa que ha salido de texto que os pondré un poco al día sobre el tema por si os interesa y ya está nada más viste que trump se puso a trabajar en un mcdonald para decirle a kamala harris que él sí trabaja en un mcdonald a la diferencia de ella que no trabaja en uno qué que él se ha puesto a trabajar en un mcdonald a ver propaganda propaganda de paz en publicidad para la presidencia ya está donde diría la cosa es cuando en la pelea de pelea de críos cuando en la cuando son las elecciones de eeuu para quitarnos ya a los putísimos yanquis de encima que pesadilla pues yo también estoy convencido de que se va a relajar un poco todo de tanta mierda como sea ya las putas elecciones de los cojones es en noviembre 15 días 5 del 11 yo creo que se va a relajar todo un poco sí a ver es que de por sí twitter ahora mismo creo que está mucho más ponzoñoso de lo normal en parte por el tema de las elecciones de lo pienso que en parte por el tema de las elecciones mucha mierda mucha propaganda y demás y que cuando termine se va a relajar un poco todo pero bueno eso es mi teoría de me lo dijo me lo dijo mi primillo chico que trabaja en la casa blanca entonces pues bueno también bueno de los más es parte de la campaña o sea quiero decir algo de trump no sé si es asesor de no sé qué quiero decir que es una persona que no es ajena saque tiene intereses políticos de que gane trump o sea que en cierto modo es normal que haga propaganda no no es que sea pro trump no que se le mame la polla que también sino que oficialmente si no me equivoco es algo de no sé si asesor de algún tipo y demás pero vaya que sí que hay interés hay obviamente por tanto es normal que esté todo tan ponzoñoso pero bueno si no gana trans significa que los robos de elon significa que de toda la mierda que ha hecho elon no la valió para no sé cómo están las votaciones ahora mismo en eeuu o sea no tengo ni puta idea también es verdad que me interesa poco la política de los putísimos yankees la verdad me interesa más bien poco pero bueno sí que sí que es cierto que estoy muy perdido no sé muy bien cómo está la cosa la verdad mañana y vídeo yo creo que no yo creo que se irá voy a intentar que esté esta semana pero yo creo que se va a ir para el jueves para el jueves no yo no prometí yo dijo que lo iba a intentar pero lo he intentado y ha fracasado moraleja no lo intenté y ya está eso es lo que os quiero decir hoy no lo intentéis no lo intenté y porque no vale para esforzarse no sirve de nada no no lo hagáis además perdéis tiempo por esforzaros fatal no 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 lo hagáis la idea es que esté para el jueves de todos modos porque el ya el siguiente bueno el siguiente vídeo es sobre el futuro de los videojuegos un vamos a abrir un pepino vamos a hablar de de hecho se va a llamar el título el verdadero futuro de los videojuegos y hablaremos de el futuro de los videojuegos o guste o no guste lo que es el futuro de los videojuegos y ya pues bueno hablaré de todo el tema y base también no sé si unificarlo quizá lo unifique que por eso también lo estoy alargando un poco sobre las promesas que hubo anteriormente en la industria del videojuego y qué y ver cómo sé en qué han desembocado pero bueno ya ya lo veréis este es para verlo en directo y que haya versión director scat porque creo que puede dar para hablar un ratillo y ya pues el siguiente será me imagino el de dar pictures que ya será pues el siguiente de me imagino que se irá para principios de noviembre como siempre me pasa pero bueno eso será el siguiente ya y ya después pues bueno en noviembre tengo que sacar cuatro vídeos eso es 100% o sea no tengo la opción de no hacerlo para noviembre tengo que sacar cuatro vídeos porque he cerrado cuatro ya cuatro patrocinios o sea que en noviembre vamos a tener vaya a tener cuatro vídeos sí o sí y ya pues que más o menos que ya los tengo pensado uno obviamente es es que no voy a spoilear no porque si no me copiáis uno va bueno pero uno va a ser de los el de los del audio en internet ese 100% que va a estar para noviembre o sea que va a ser el siguiente probablemente después del de dar pictures y ya a partir de ahí no lo digo porque si no me luego me copiáis exacto exacto la única forma de que me obliguen a sacar vídeos es con que cerrar patrocinio de hecho es que cuando cierra un patrocinio tienes que sacar o te puedes multar fíjate te pueden multar te pueden multar por la mitad del valor de lo que de lo que te iban a pagar en el patrocinio o sea que estoy obligado estoy obligado a currar así que lo tendremos dar las gracias a las promos para obligar porque me obligan a currar no a ver mi intención era igualmente sacar noviembre y diciembre más vídeos porque se paga más básicamente porque se paga más entonces quiero aprovechar obviamente pero yo mi objetivo es retirarme me quiero retirar yo ya me quiero retirar pronto he cambiado de opinión ya no me quiero dedicar no quiero estar mucho tiempo más haciendo vídeo me quiero dedicar me quiero retirar cuanto antes así que voy a en cuanto pueda me retiro y ahí os dejo y ahí os dejo con toda la ponzoña y toda la mierda estoy cansado jefe estoy cansado define cuánto antes mañana si puedo mañana 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 mismo una vez pero sí que verdad que noviembre diciembre pues como verdad que se saca más puedo le meteré más caña pero bueno ya está para enero febrero tal a ver me gustaría también mantener un ritmo le pasa que últimamente me está pasando tío que otra vez estoy durmiendo mal no sé qué me está pasando pero otra vez estoy descansando mal y me levanto otra vez reventado y cansado llevo así ya dos días o tres y no sé si es yo que sé qué coño ella dio no sé si estrés o no sé qué qué coño me pasa pero verdad que llevo ya otra vez dos o tres días que me levanto otra vez y estoy reventado como si no hubiera como si no hubiera dormido entonces no sé si hacerme otra vez el estudio del sueño o yo que sé estoy ya que me había pegado un tiro en teoría me operé para lo de la apnea o sea en teoría yo ya debería estar bien pero bueno no es verdad que no me he vuelto a hacer lo del estudio del sueño no me lo he vuelto a hacer pero bueno no sé no sé es que digo lo del estrés porque a ver yo no me noto súper estresado ni nada por el estilo pero es verdad que me lo comentó también jorge salvaje el jordi white que él por ejemplo le pasaba eso que cuando tenía estrés o sea cuando estaba estresado porque estaba con muchas cosas que él no descansaba que por el día estaba bien por el día estaba perfecto pero luego no dormía o sea descansaba mal y se lo notó se lo empezó a notar y ya descansar mal te deriva a otros problemas de salud más chungo ¿sabes? o sea dormir mal no descansar te puede derivar desde tener yo que sé problemas de salud en general hasta por yo que sé tener un infarto cerebral después de llegada por no descansar a largo plazo entonces no sé iré probando cosas probé una época lo de la melatonina pero es que no noté nada tío o sea lo probé lo probé pero no noté nada nada de nada me falta probar me falta probar lo de porque es verdad que lo he leído mucho y lo he visto comentado muchas veces que es lo de dejar cualquier tipo de pantalla que emita luz una hora antes de irte a dormir porque las luces que emiten las pantallas los móviles o tal esa luz azul hace que se active el cerebro y que haciendo eso pues el cerebro ya se va acostumbrando a tal y al final hacerle una hora antes pero no sé no sé si eso realmente servirá de algo si no no sé a lo mejor ponerme a leer una hora antes de tal pues coger la la costumbre de leer y a tomar por culo no sé es que ya he ido al médico o sea ya me he hecho ya he ido al médico me he hecho estudio del sueño o sea me he hecho me hice el estudio del sueño me operaron de la nariz por el estudio del sueño me operaron de la nariz porque respiraba mal por la nariz y una de las cosas que era que no no podía no respiraba bien no tenía suficiente oxígeno en sangre y por tanto pues me daba lo de la apnea me operé de la nariz y aún así es verdad que parece una época que me empezó ahí mejor he empezado a hacer deporte también que estoy haciendo deporte ya casi casi todos los días y aún con eso sigo descansando mal y yo es como hermano y si me meto un palo por el culo y y si me me hago el mataleón yo me hago el mataleón antes de dormir automáticamente me hago así para que para perder conocimiento y así me voy a dormir fácil a ver el problema no es que no coja el sueño o sea yo me duermo porque me acuesto y estoy cansado y demás y me duermo pero me levanto esa es que duermes pero no descansa que no es que no me tarda en coger el sueño y por tanto duerma más sino que no descanso ¿sabe? esto es por las fases del sueño que a lo mejor no llega no está suficiente tiempo en la fase no sé qué fase del sueño había eran tres ¿no? y una vez la reen o una movida así y bueno hay una tres fases pues no pasa suficiente fase en la no sé estar descansado de hecho es importante para muchas cosas porque por ejemplo eso me lo estuve comentando en ciertas fases del sueño es cuando tu cerebro se limpia por decirlo así ¿vale? me lo explicó así un poco asá pero básicamente hay una fase del sueño que imagínate la reen no me acuerdo cómo se llama que el cerebro se llena de líquido y es una forma es la forma que tiene el cerebro de reiniciarse ¿vale? de reiniciarse y soltar todos los desperdicios del día anterior y entre otras cosas por eso es muy necesario el tema de descansar y que no descanse bien a largo plazo puede tener problemas más chungos se llama Dekum efectivamente es como un ordenador efectivamente que de vez en cuando viene bien reiniciarlo pues igual de vez en cuando hay que reiniciar el cerebro que es durmiendo bien y sí es borrar la caché tal cual es como borrar la caché básicamente ¿no? también sirve para asimilar los recuerdos lo que has estudiado los aprendizajes y demás que incluso temas de memoria los que descansan mal tienen muy mala memoria y todas esas cosas o sea hay un montón de movidas o sea el sueño es súper importante en verdad y y nada no sé en verdad no sé ya he probado millones de cosas entonces no sé roncaba antes de operarme roncaba un montón de hecho yo tengo el reloj este bueno este tengo el reloj y el anillo y este te mide el ronquillo te graba por la noche en verdad es un es un bolleur está por la noche mirándote todo el puto rato escuchándote y cuando te escucha roncar te graba para que tú digas vale de aquí a aquí roncate de aquí a aquí tal de aquí a aquí tal y te graba y tú puedes escuchar tu ronquillo básicamente ¿no? y sí que es verdad que antes de operarme roncaba como un cabrón roncaba bastante sobre todo cuando estaba boca arriba y tal ahora me operé de la nariz y ya es verdad que apenas ronco o sea ronco poquísimo es verdad que a lo mejor puedo roncar en una noche entera un minuto y antes sí que roncaba más no nunca se ha escuchado te imaginas un día había escuchado un ronquillo a ver nunca los he escuchado los ronquillos la verdad o sea nunca le he dado el play me daba el rollo yo también o sea lo he pensado de decir yo imagínate que le doy mira ahí hay un ronquillo de hecho también te graba si hablas en sueño me acabo de acordar también te graba si te escuchan hablando por la noche el reloj te graba también y te dice esto es ronquillo y esto es que hablas en sueño y te lo dice y lo puedes escuchar pero no me no me solió no no lo he escuchado me da mal rollo la verdad me da mal rollo simplemente lo veía me decía vale has roncado tantos minutos y ya está pero no me ponía a escucharlo porque me da mal rollete pero si te lo dice te dice todo o sea te lo medía esto es más yo que sé por curiosidad y tal pero no sé no sé pero quizá quizá pruebe me haré otro quizá me haga otro estudio del sueño no sé a ver que da ahora que me he operado también una vez durmiendo dije quiero que mis súbditos mueran de un golpe en la cabeza y me desperté porque mi ex se partió el culo yo una vez lo comenté que estaba durmiendo eran yo que sé más o menos las 3 de la mañana y me levanté y mi pareja estaba hablando en sueño y está hablando y dice o sea es como que estaba hablando y decía eh eh y yo y me levanté y decía hay alguien ahí y yo ¿cómo? yo ¿qué? hay alguien ahí ahí en la esquina hay alguien y yo miraba y decía y yo me estoy cagando en verdad estoy cagado y yo decía yo claro yo sabía que estaba durmiendo pero yo decía no ahí no hay nadie y dice ah y seguía durmiendo y yo y yo no cogí el sueño ya me quedé ahí en plan mmm pues perfecto ¿y ahora yo qué hago? ¿y ahora yo qué hago? ¿se supone que ahora yo tengo que coger el sueño tranquilamente? o sea en mitad de la noche te despiertas ahí hay alguien ahí hay alguien pero dijo ahí hay alguien ahí hay una sombra y yo no o yo no veo nada ah y yo fui como perfecto pues nada ahora se supone que yo tengo que dormir tranquilamente perfecto maravilloso eso fue lo más lo más lo más tocho que me ha pasado a mí pero es verdad que yo hablar no hablo mucho no se lo habla mucho en sueños quizás a ver una de las cosas que podría hacer es la alergia siempre estoy así me notáis porque siempre estoy así porque tengo alergia tengo alergia al polvo y bastante bastante tocha y aquí se limpia casi todos los días y dos veces por semana vienen a hacer limpieza profunda porque es verdad que yo el tema de la alergia lo llevo regular con el tema del polvo y tal y quizás eso es una de las cosas que me puede estar afectando al sueño es lo lo que más puedo yo asociar de que es verdad que siempre estoy como con mocos y demás pero por la puta alergia no lo sé la verdad no lo sé no sé yo si puede ser eso sé que hay unas inyecciones sé que hay unas inyecciones que te pinchan durante muchos meses y te quitan la o sea y van remitiendo yo acabo de empezar un tratamiento consiste en exponerme a pequeñas dosis a lo que soy alérgico eso que te vas pinchando y poco a poco algo tal y acabo de mucho es mucho tiempo no es dos meses ni tres es años una inyección cada semana durante años ostias tres años yo estuve tres años y no funciona es que tres años loco pinchándote cada semana hostia puta claro es que si me dices que cien por cien si me dices cien por cien funciona y te la acaba quitando digo venga va hago el sacrificio y me tiro tres años pinchándome vale pero si no me la si no es cien por cien tal estar tanto tiempo que encima no es barata no es algo barato precisamente tienes que estar tú no sé no sé en verdad me tiro un poco para atrás es cada mes ahora si es una mierda según el grado que tenga la alergia yo alérgico a los perros y tengo un año y no me pasa nada a mi me lo quito tiene rinitis no lo sé porque no sé lo que es no lo sé no lo sé yo creo que funciona con alimentos pero el polvo siempre está expuesto y la alergia no se quita ya lo lógico sería pensar que ya con tanta de tanto tiempo estando expuesto a lo mejor me habría ya a ver no es es algo llevable en el sentido de que es molesto porque es verdad que siempre estás con moquillo pero yo que sé tampoco es que me muera y no me falte la respiración y no sé qué ¿sabes? sino que es llevable hay alergias que no se pueden mezclar con las vacunas por ejemplo ácaros y gatos no se pueden juntar ah que puede haber o sea que las inyecciones se pueden hacer de muchas cosas hay algunas que no se pueden juntar pero se pueden hacer de varias cosas a la vez ah pues no sabía eso o sea que te puedes quitar todo digamos a la vez quítate la nariz otra opción quitarme la nariz y ya está y ya si no hay nariz no hay alergia esa es buena al principio fue cada día luego cada semana luego cada mes y al año siguiente una más pero mi alergia era muy vasta yo la sigo teniendo pero mucho más leve claro es que quizás eso realmente está más pensado para eso para gente que tiene alergias toche pero yo alergia a los gatos a los perros y es bastante fuerte y te pones malísimo y estornudada y no sé qué y para lo mío que es muy ligerita por lo mejor no tiene ni sentido que me haga eso pero no sé no sé esto es un poco esto es un poco hablar por hablar también ya es que yo ya he ido a médicos y demás pero no sé no la la sensación que tengo es que se la pela a los médicos en plan a mí me cuentas no duerme pues duerme y polla como uno no esté triste pues un poco que no descansa pues descansa es un normal que coño quieres tonto del culo la sensación que tengo estos ratos así sabes como bueno pues ya está yo soy alérgico al agua no es broma puedes ser alérgico al agua como vas a ser alérgico al agua se puede ser alérgico al agua si yo tengo también intolerancia a la lactosa eso sí pero bueno eso es fácil esa es la para mí la que menos esa sí que me la pela ¿sabes? esa sí que la llevo y no tengo ningún problema vamos lo de la intolerancia a la lactosa me la sopla vamos se puede tener alergia al agua o sea tú no te lavas pero ¿cómo es una alergia al agua? no no algo me falta a mí de datos lo de alergia al sol lo he escuchado que no es alergia al sol realmente pero que es verdad que si estás un poco de tiempo al sol te pones súper mal básicamente ¿no? te pones como súper jodido no es alergia como tal pero sí que de verdad tienes que estar siempre con crema como no sé qué un tema así creo recordar como un vampiro efectivamente pero lo del agua o sea yo sé que por ejemplo eso es una de las cosas que desarrolla si pillas la rabia lo de la hidrofobia pero tú puedes tener hidrofobia y seguir con tu con tu vida normal tengo mucha curiosidad es que no sé en qué o sea porque lo que tengo entendido con el tema de la hidrofobia era que vomitas el agua o sea no puedes beber te tienen que estar pinchando suero y demás porque vomitas los líquidos como que no puedes beber porque los vomitas todo el rato entonces te tienen que estar pinchando entonces no sé si es eso y si es eso cómo puedes llevar una vida normal tengo mucha curiosidad no es alergia al agua es amor al lol alergia al picante todo el mundo tiene alergia al picante ya es o más o menos pero todo el mundo en más grado o menos grado pero es que el picante de por sí es una reacción del cuerpo de que lo que estás tomando no está bien entonces puedes tener más o puedes tener menos la urticaria acuagénica es una urticaria física aparece en lugares de la piel que han entrado en contacto con el agua no ocurre con etanón ni con acetona comúnmente se llama alergia al agua hostia que no tenía ni idea que es curioso cada día se aprende algo y aquí estoy yo bebiendo agua no estoy provocando es que tengo la garganta un poco jodida el picante es dolor la planta está hecha así para que no la consumamos pero aquí estamos así de así de gilipollas somos por eso es que recuerdo eso que me lo me lo comentaron me lo comentó uno de mis amigos que estudió medicina que en verdad es un poco no que aporte más por el hecho de que haya estudiado medicina pero bueno me lo dijo él y le doy más valor por eso un poco pero bueno y me comentó que todo el picante o sea que no hay picante bueno todo el picante es malo pero bueno igual que es malo el alcohol o igual que es malo lo que sé o el azúcar procesado y demás lo que pasa que me dijo que ya dependiendo de cada persona pues tiene más o menos tolerancia pero es como si fuese en cierto modo un veneno y es una reacción que tenemos de que está mal lo que estamos comiendo pero somos un poco masoca y hay peña que le gusta el tema del picante y que el tema es porque bueno eso hay gente que la soporta más que lo soporta menos que incluso va también por zona que es obviamente también un componente biológico y hay gente que lo tiene más por el tipo de comida que suenan consumir en un país porque obviamente han tenido más resistencia o menos resistencia a ese veneno por decirlo así pero que eso al final no deja de ser una reacción del cuerpo de esto no me gusta monstruo que haces comiendo esto pedazo de mierda le pasa que somos pedazos de desgraciados y nosotros pues nos gusta nos gusta envenenarnos un poco pero igual que nos envenenamos con alcohol yo que sé hay ciertos temas que en verdad pues bueno es por gusto le pasa que a mí por ejemplo a mí el picante claro el picante no es un sabor como tal o sea el picante es una reacción y ya está a mí es verdad que me gusta ciertos sabores que son de temas que da picante por ejemplo el de hecho es el único el wasabi a mí me encanta pero porque me gusta el sabor que tiene el wasabi ¿sabes? el sabor del wasabi me encanta yo odio el picante pero el wasabi me lo meto por el culo siempre que puedo si me puedo meterme wasabi se lo meto porque me encanta el sabor del wasabi entonces claro ese sabor que da el wasabi por mucho que venga de la mano con picante pues es lo que a mí me gusta no es que me guste que pique ¿sabes? también hay ciertos distintos tipos de picores porque es como distintas reacciones que tiene y hay picores más en el no, en el cuello otros que son en la lengua otros que son en la te sube aquí se te pone esto colorado otros te suben como si te dieran como una especie de fiebre y empieza a ponerte todo el cuerpo como que empieza a reaccionar todo el cuerpo y sientes como que todo el cuerpo te arde o sea, hay como un montón de tipos de reacciones porque al final son como mini venenos por decirlo así y tienen distintos tipos de reacciones esos picantes y luego hay algunos que ya directamente yo no sé eso pero que son que si los rozas con la propia piel ya de base si los tocas con la piel lo vives ya ¿sabes? como ya te empieza a arder la piel imagínate comértelo pero bueno hay peña que se lo come que yo no sé le flipan o no sé yo no sé ya es verdad que eso ya lo veo un poco masoquista ¿sabes? esos picantes que son casi de retos de la peña que hace que es que si te lo rozas con la piel ya te quema o si te toca el ojo porque yo que sé lo tienes en el desto y te toca el ojo sin pensarlo cagaste y que hay peña que aún así se lo come tú dices hermano basta por favor basta te estás envenenando te estás te estás envenenando por favor hay gente para todo hay gustos para todo eso es verdad hay gustos para todo a mí me gusta el wasabi es verdad que muchos de mis amigos no lo entienden porque les pica mucho no sé qué y yo no sé si soy yo pero a mí no me pica tanto no sé si es que me he acostumbrado para mí me gusta mucho el sabor ya digo y me lo como por el sabor pero a mí por ejemplo el wasabi es verdad que no me pica tanto no sé si es que yo no sé le he cogido algún tipo me he acostumbrado o yo qué sé sí algo de tolerancia o lo que sea pero no me pica tanto y todo el mundo me dice pero cómo puedes comer todo el mundo me da es su wasabi porque nadie lo quiere y yo veo si no sé a mí no me parece para tanto tío entonces yo tío que a lo mejor no sé me he acostumbrado un poco el wasabi is god no te arda la salida tal cual tal cual no te arda la salida si te pica te pica por aquí un poco pero tampoco gran cosa sabes incluso te despeja te despeja la nariz sabes como tomarte un mentolín te despeja la nariz y tú puedo respirar y luego no caga no caga fuego porque cuando fui a México hostia puta hijos de la gran puta me cago en vuestra puta madre la madre que me puto parió hijo de puta tío hostia no vea lo que cagué yo allí cagué sangre vamos y eso que intentaba echar o sea intentar coger cosas que no tuvieran mucho pique pero claro es que allí no pique tiene pique o sea sí aún así estaba buenísimo es el tema estaba todo increíble que es que a mí la comida mexicana la pongo gastronomía mexicana la pongo top yo qué sé top 3 yo creo y yo me hincha comé como un puto animal pero luego yo sabía que por la noche iba a ir al hotel y iba a llorar iba a llorar mucho y lloré y lloré efectivamente lloré bastante que yo lo conté que fuimos a un restaurante fuimos a un sitio y mi colega preguntó todo preocupado porque le habían dicho que hay postres en México que pican que yo no sé exactamente qué postres son pero le comentaron que hay postres dulces que pican y que tuviéramos cuidado no sé qué y fuimos a un restaurante y mi colega Depro le preguntó oye queremos un postre pero pica tiene picante y como que se cabreó un montón no sé a lo mejor se creía que le estaban vacilando no lo sé pero se enfadó tela el camarero en plan todo cabreado en plan no se cree que le echamos pique a todo no sé qué tal con las tres total y se enfadó un montón se picó se picó se quedó el picante se lo quedó él y digo yo no vea yo qué sé si es que no lo dijo no lo dijeron no entiendo por qué se picó tanto racistada racistada pero no sé yo quiero que no sé una pregunta tampoco para que te ofenda así hermano no veas los cristalitos se picó de como todo mexicano se picó sí que es verdad que bebida sí que tomé y con picante y lo viví también o sea recuerdo pedir un mojito que no me acuerdo qué mojito era cómo se llamaba además típico bar era un bar de la playa así y tal y dijimos aquí mismo voy a porque mis colegas estaban haciendo buceo con para ver cosas para ver animales peces y esa mierda a mí no me gusta no me gusta yo si quiero si buceo buceo en en subnáutica yo no me gusta ver era para ver tortugas tocarla a mí es que eso no me gusta en general sabes como yo qué sé yo prefiero dejar los animales tranquilos y si quiero ver animales me voy a subnáutica y dije bueno pues yo me voy a un bar a emborracharme como un puto enfermo y me fui a un bar que estaba ahí cerca en la playa y ponía el la bebida estrella que era un mojito especial y digo pues voy a pedir el mojito especial a ver qué coño es y yo no veía como pica o sea me costó un montón de hecho lo tuve estaba con con otra persona y tuve que tuvimos que turnarnos para tomar para para bebérnoslo porque me daba cosas o sea tirarlo obviamente y hostia puta lo que picaba eso me cago en mi putísima madre tío qué hijo de puta era un picor ese era un picor fuerte de lengua es que yo creo que lo que no me gusta es el picor de lengua que te arde la lengua y tú dices hermano me la quiero cortar ¿no? pues era de ese estilo y era horrible no sé es que no me acuerdo qué bebida era era como un mojito y tenía el borde creo que lo que picaba era lo del borde tío ahora que lo pienso lo típico que mojan como en azúcar y no sé qué y creo que era lo del borde y lo que picaba pero no sé qué era exactamente y hostia puta era michelada no tengo ni idea y joder sus muertos estaba buena o sea quiero decir estaba bien pero me quería morir me cago en tu puta madre no sé no sé lo que era las micheladas con cerveza entonces no porque era un mojito era un mojito especial de no sé qué pasa que no me acuerdo lo mismo era el jengibre no sé pero era un picor de lengua de estos que tú dices me cago en Dios pero bueno quitando eso que es como bueno la anécdota graciosa y demás quitando eso es verdad que yo que sé todo estaba buenísimo tío es verdad que toda la comida de de la gastronomía de México me flipa podía vivir a base de tacos pasto y demás ¿sabes? junto con con la japonesa o sea sin contar la mediterránea vamos a ignorar la gastronomía española porque como soy de aquí pues no la talpa no sé pero quitando la española yo verdad que México Japón y de hecho el año que viene quizá vaya a Italia que es mi siguiente es mi top o sea yo creo que con eso ya habría cumplido mi top de gastronomía y ya a partir de ahí pues bueno ya el siguiente será probar probar otras cositas la inglesa es basura la inglesa no es inexistente bueno sí que existe la gastronomía inglesa pero es horrible es como vómito básicamente eso sí que es basura inmunda toda la gastronomía inglesa la francesa no lo sé nunca es verdad que yo la gastronomía francesa la asocio a postres tío nada más pero bueno sí la la de Ásterdam la de bueno la de Países Bajos todo a base de porro no la bueno la de Holanda por ejemplo gastronomía no sé qué proveo yo allí que me llamase tanto la atención probé un pescado que olía a mierda lo que pasa es que no sé cómo se llama probé un pescado que te lo daban en un puesto callejero te lo daban como en un conito y en un pan y era un pot y era un como un arenque parecía un arenque pero no era un arenque y olía a mierda o sea olía a vómito olía bueno a vómito no apodrido pero estaba buenísimo estaba buenísimo pero que te cagas pero era rollo que lo olías y te daban ganas de potada y me acuerdo que en los en los sí sí y en los en los restaurantes no perdón en en los coño no me salen en los pisos si tú tenías un piso turístico ibas de para para ponerte allí en un o sea si alquilaba un un airbnb una mierda de esta te ponía que estaban prohibidos llevar esos pescados a esos o sea meter esos pescados dentro de la casa lo prohibían porque como olía tanto a mierda como olía tan mal esos pescados como olían a podrío no los podían llevar y cuando tú los comprabas yo no suelo yo no voy a los airbnb yo suelo ir a hoteles más que era por los horarios y demás porque paso de de complicarme pero cuando tú los comprabas muchos te decían ten en cuenta que no los puedes llevar a un piso para que lo sepas que no los puedes llevar a lo a un de estos o a un sí a un a un piso tal no puedes llevarlo allí porque está prohibido y yo tío que raro fíjate si olía mal ese puto pescado fíjate si olía mal y si te metía es que es un olor que se te metía como en la nariz tío se te metía como si te apuñalara en la nariz tío como un olor muy fuerte y que incluso te dolía la nariz ¿sabes? de lo fuerte que estaba y estaba todo bueno tío o sea había como no sé era un sabor así fuertecito pero estaba estaba bueno no sé de hecho cuando lo compraba tenía gaviota rodeándote por o sea como que las gaviotas tenían bicheado el puesto y cuando venía alguien y compraba te empezaban a seguir las gaviotas ¿sabes? por si me imagino o para robártela en un despiste o si alguien lo tiraba porque decía esto es paso de comer me lo huele muy mal pues lo tiraban pues venían las gaviotas y aprovechaban y siempre te estaban por ahí encima mirándote yo pues estaba muy bueno es verdad que yo suelo hacer eso o sea cuando voy a un sitio me da igual que la comida huela a mierda si es comida típica la pruebo ya está si es comida típica huela a mierda huela a podrío huela a cadáver putrefacto lo voy a probar porque es comida de allí pues me gustaría me gusta probar todo ¿sabes? en en Edimburgo probé los haggis también que no se ve tan o sea de primera o sea no quizá te echa un poco para atrás porque la descripción es un estómago de cabra donde trituran varios órganos tal y hacen con un estómago lo ponen el estómago y dentro le meten un montón de cositas no sé qué lo hacen ahí una mierda y luego te dan un trocito del estómago de primera parece como muy pero luego no es para tanto ¿sabes? como lo ves y al final es como una morcilla ¿sabes? tú dices pues bueno no es tan si te lo explican pues bueno pero si lo ves pues al final es como si te dieran un trozo de morcilla y ya está luego sí de hecho te lo dan para desayunar pero es que allí es enfermizo o sea cuando fuimos allí le pidieron el típico desayuno inglés tío ¿cómo puedes desayunar eso? tío que barbaridad o sea pero esta gente ¿cómo coño puedes desayunar? la mierda esta tío era rollo o sea era desayuno inglés creo que eran 20 libras y era un platazo así y era cuatro lonchas de bacon dos huevos fritos un hagi eh frijoles también había pescado rebozado de esto pescado frito rebozado eh te metían chorizos te metían morcillas te metían sarchichas también y tú dices tío ¿pero qué coño hermano? tío ¿cómo cojones te puedes comer todo esto? o sea era un plato así que podían comer dos personas perfectamente tú dices pero este puto desayuno inglés de mierda ¿qué cojones? pero aparte todo claro todo es comida que tú dices tío que yo me como desayuné esto todos los días no llegas a los a los 25 años te da un infarto eh claro o no comías más en el día o yo no entiendo nada eh qué barbaridad tío tostadas con mayonesa eh batido del aceite de la freidora tío no veas no almuerzan casi y cenan tipo 6-7 sí me lo creo es verdad que de las cosas que más chocan sobre todo si vamos de España me parece que aquí en España somos imbéciles y cerramos los restaurantes cierran a las 11 o 12 pero una de las cosas que más chocan cuando viaja es ir a un sitio y que a las 8 esté todo cerrado o sea eso es verdad que veniendo de España es como o sea es lo que debería ser aquí también ¿sabes? no no están aquí hasta las 12 pero es verdad que es una cosa que cuesta acostumbrarse al principio de coño está mejor acostumbrado a cenar a las 10 y es que a las 10 no encuentras nada ya porque a las 8 cierra todo ¿sabes? y aquí verdad que es raro ¿sabes? aquí es que a las 8 cenar a las 8 es mega temprano para mucha gente ¿sabes? bueno sí a ver luego hay gente que cena a las 7 y tal pero bueno lo normal aquí yo creo que a las 9 10 es casi mucha gente cena a las 9 y 10 yo estoy merendando ahora y son las 8 ¿sabes? hijo de puta pero sí a ver yo mismo bueno yo puedo cenar sobre las 10 más o menos y es algo que no es raro tampoco ni es algo poco habituado o sea suele ser la hora aquí por eso es una cosa que choca cuando viaja cuando fui a Alemania por ejemplo nos pasó eso que llegamos a Alemania y eran las 9 creo que llegamos y dijimos bueno vamos a ver qué encontramos y demás de camino al hotel y cenamos en cualquier cosa y no estaba todo cerrado tío o sea estaba todo cerrado encontramos un Burger King que estaba abierto y eran las 9 y la verdad que que choca por el tema de que aquí pues eso es rarísimo ¿sabes? quiero decir sobre todo bueno es que aquí directamente a menos aquí en Málaga tenemos dos horarios el horario de verano y el del resto del año el horario de invierno a las 11 como muy pronto a mejor cerrado en el horario de verano pueden llegar a cerrar a la 1 de la mañana algunos restaurantes ¿sabes? que es como que sé que no es ni lo normal ni debería ser así pero aquí es como tal y llega un punto que es verdad que es que cuando sales y estás acostumbrado a esto pues es chocante no sé si aquí en el horario de verano es una fumada pero claro es que también como somos vivimos del turismo básicamente y en Japón pasó un poco también pero bueno en Japón nos daba más igual porque sí que nos acostumbramos a ese horario desde el primer día por el tema del jet lag por el tema del cambio ya de horario ya teníamos un horario allí de levantarnos a las 6 de la mañana entonces pues bueno daba igual pero es verdad que allí pasa igual también que allí a las 8 estaba 8 y pico 9 ya había cositas cerradas lo que pasa es que si estás en Tokio por ejemplo no se nota si vas a Tokio hay restaurantes 24 horas por todo el puto lado tío y de lo que tú quieras de ramen de no sé qué tal y hay 24 horas y están buenos o sea encima de ser 24 horas están muy muy buenos y relativamente baratos si ya te vas de Tokio si ya te vas un poquito más lejos y tal así que es verdad que tienes que tener más porque a partir de las 9 está casi todo cerrado es como debería ser en realidad aquí lo que pasa es que somos imbéciles ¿sabes? como nos adaptamos o sea hacemos esto por el turismo ¿sabes? por el tema de es un poco hasta contradictorio porque los de fuera no están acostumbrados a esto pero como que nosotros da igual lo hacemos así ¿sabes? como tío por eso aquí la hostelería es una basura ¿sabes? a lo mejor allí sabes que a X hora estás cerrado aquí tú no sabes a qué hora vas a cerrar muchas veces no sé no sé en otro no sé si o sea yo tampoco he visitado tanto Europa pero ni bueno tantos países en general el otro día lo estuve pensando ¿cuántos países? vi una estadística por cierto encuesta vi una estadística a ver encuesta ¿cuántos países habéis visitado? 0 1 2 3 5 6 8 más de 8 encuesta ahí va es que había una estadística que que comentaron que de media una persona a lo largo de su vida visita 6 países de media 6 países a lo largo de toda la vida ay verdad tengo que quitar los de los bitecoin esos tío cuenta Cataluña yo verdad que viajo mucho por España eso sí pero verdad que fuera yo tampoco o sea yo he ido a Alemania a a a Países Bajos a Edimburgo a Japón a México y ya está y ya está en verdad creo que si no me he dejado algo que no me acuerde no he ido a ningún sitio no no he ido ni no he ido ni a Andorra ni a Portugal ni a Marruecos que lo tengo al lado ¿sabes? ya está no he ido a más nada más sí he viajado he viajado más por España he dado más vueltas por España y tal pero es verdad que he viajado poco fuera de España yo de chico por ejemplo o sea yo empecé a viajar mis padres no les gustan viajar y yo hasta los veintipico años no salí de España porque no mis padres no de hecho bueno voy más allá yo hasta los dieciocho o diecinue ocho años no salí de Málaga bueno mentira lo máximo que había ido era Sevilla yo lo máximo fue Sevilla que fui una vez de chico y hasta hasta los dieciocho años no salí de Málaga porque entre que mis padres tampoco son ricos y y que tampoco les gusta viajar pues se sumó esas dos cosas y directamente es que no viajábamos por ningún lado y ya verdad que con dieciocho años hice mi primer viaje que lo que fuimos a ya fue con mi pareja y fuimos a Madrid fue mi primer sitio fuera de quitando Sevilla fue Madrid ridículo la verdad pero no hay cosa más fea fuimos a la feria de en su momento había una feria de videojuegos en Málaga en Madrid y fuimos a esa feria que no me acuerdo como se llamaba la Games no sé qué era de era del creo que era del Game incluso esa fue la la primera que el primer viaje digamos Madrid Games Week no me acuerdo tío es que fue ya no existe esa feria fue hace tenía 18 años y ese fue el primer viaje que hice yo dentro de España y ya a partir de ya con 20 y algo pues ya hice mi primer viaje que fue a Alemania además yo el primer sitio que he viajado fuera ha ganado 0 el 40% no ha viajado no ha salido de su país todavía el 26% ha hecho 3 5 países el 22 1 2 y hay 89 personas que ha viajado un huevo en más de 8 países no veas hijo puta eh eh muchos masones que siempre se me olvida quitarlo de los puntos tío lo hago sin pensar no estoy acostumbrado a hacer encuestas claro el país donde naciste no cuenta hijo de la gran puta yo pero es verdad que no iba a Portugal tío lo tengo al lado no iba no sé en muchos sitios ni a o en Andorra es que que hago en Andorra no me gusta esquiar para qué coño voy a ir a Andorra no sé como qué sentido tiene a comprar tabaco que es lo que hacía la gente antiguamente iba a Andorra a comprar tabaco eh saludar a youtubers eh recuerdo que de chico la gente iba a Andorra a comprarse una tele o a comprarse tal porque era más barato y demás eh yo sé mi primer viaje fue a Alemania y es verdad que creo que es el peor que he hecho porque por ahora de todos los viajes que he hecho creo que es el país más feo que he visitado Alemania creo que es el país más más feo con diferencia o sea más gris mmm aburrido más sí más no sé no me gusta no me gusta nada sí fui a Berlín o sea realmente quizá se hubiese salido de Berlín pero bueno fuimos a Berlín nada más y me aparecía el más feo muy monotemático también porque todo era alrededor de la guerra obviamente y no me gustó básicamente fue Berlín y lo dié o sea creo que es el país que de hecho no otros países quiero de casi todos los países que he ido quiero volver y Alemania cero interés le pasa que bueno me imagino también que era nuestro primer viaje y fuimos a Berlín en concreto tampoco nos movimos mucho quizá ese fue el problema también no sí Berlín era monotemático todo el rato lo que pasa es que es lo típico vas a Berlín ¿por qué vas a hacer? lo típico en el muro el muro de Berlín hicimos una excursión bueno una excursión era como un sí como pagar un una excursión sí que te metían en unas alcantarillas y eran lo que usaron para escapar de no sé dónde y eso era una asociación que también estaban ayudando a contribuir a mantener eso porque lo querían quitar el gobierno para hacer metro y lo querían quitar y esas excursiones pues servían para intentar frenar y que mantuvieran eso y te metían por una te metían por una te metías literal por una alcantarilla y había unos búnker que usaban para escapar y no sé qué hice sí lo de Ana Frank también es que es lo típico al final el museo al museo este famoso o sea es lo típico de que llegó a un punto que era todo monotemático todo el rato era el mismo tema que también fue culpa nuestra entiendo porque no lo organizamos bien también era nuestro primer viaje fuera pero llegó a un punto que yo acabé harto tío de todo el rato tío con lo del tema de la guerra vi a Hitler bueno lo que lo lo que no vi no es vástica porque claro allí es verdad que ni ni en los museos creo recordar o sea como allí está mega prohibido el tema de las vásticas y creo recordar que ni en los museos llegué a ver una vástica tío porque allí está prohibidísimo o sea allí hacer alegoría del tema nazi te te van te llevan se ven más aquí que allí sí sí las tenemos todas nosotros ya digo ese fue el que menos me gustó luego verdad que fuimos el siguiente fue Edimburgo y Edimburgo fue la pollísima o sea Edimburgo es súper bonita tío o sea fue como hostia puta fue de hecho quiero ir otra vez quiero ir otra vez me encantó Edimburgo o sea fijaos si me gustó que digo tío si lo si si fuera millonario y me retiro de todo me voy a Edimburgo a vivir en una casita allí en mitad de tal y no quiero saber nada de nadie me gustó tanto tío o sea Edimburgo preciosa tío y Edimburgo ya digo quiero repetirlo es de los que de los que más me gustaron y ya pues bueno fuimos fuimos a muchas también excursiones típicos de veloz lagos el lago el lago nes una puta mierda por cierto si yo sé que es lo típico que hay que verlo el lago nes si podéis evitar o sea si podéis evitarlo si un día va a estar hay mejores o sea de hecho si buscáis vais a encontrar que casi cualquiera de los otros lagos que hay que hay muchos son muchísimo mejores que el lago nes que es una puta mierda la que va es feo no tiene nada especial y va porque lo de el monstruo del lago nes que obviamente no vas a ver nada porque no existe y ya está pero como tal es un mierdón o sea encima está a tomar por culo bueno en caso de Edimburgo está a tomar por culo ¿sabes? pero si lo podéis evitar mejor porque no aporta nada ¿sabes? es como basurón se inventaron el monstruo para que la gente vaya porque si no no iba ni Cristo porque menudo puto lago más feo que no lo vea no significa que no exista y después ¿qué más? bueno Ásterdam Ásterdam es bonita quitando el tema porro quitando el tema lugar que va mucha gente a fumar porro es verdad que es bonita también Ásterdam porque al final está casi al nivel es verdad que como vayas en invierno te cagas yo fui en invierno y tal porque solemos viajar en época baja siempre y hostia puta claro está prácticamente al nivel del mar pero está muy guay porque está todo con los canales y tal entonces es muy bonita también Ásterdam o sea como ciudad quitando el tema de los porros la gente suele ir por los porros y por el barrio rojo por el morbo del barrio rojo y demás y por el turismo de fumaporro pero verdad que es muy bonita los fumapueblos y demás también son muy bonitos y que todo esté así y con entonces está muy chula la verdad está muy muy bonita luego fui bueno ya me queda México luego fui a México que también es preciosa México y ya y Japón que ya la de México y Japón han sido los dos viajes que he hecho siendo creador y streamer y os he contado el viaje así que bueno ya en su momento de hecho creo que subí vídeo en el secundario incluso de esos dos viajes y os conté un poco cómo fue mi experiencia y demás así que bueno tampoco me iba a repetir pero eso han sido los dos siendo pseudo masón efectivamente siendo pseudo masón y este año pues he viajado por el norte de España ha sido un viaje de barateo la verdad porque ha sido alquilar un coche de estos de ocho plazas hemos ido seis personas en el coche y hemos empezado desde Galicia hasta País Vasco y hemos hecho unos dos días por cada provincia y bastante guay la verdad a mi me ha gustado mucho porque yo solo había ido del norte de España yo solo había ido a Bilbao y no había recorrido nada o sea me parece la polla de todo el norte de España que muchas veces te vas de por ahí y ves fotos mira esto que bonito es los bosques de no sé dónde o el lago todo precioso que hay en el norte de Europa tal te tienes que ir si te vas a Nueva Zelanda vas a encontrar cosas súper bonitas y yo te vas al norte de España y lo tienes al lado cabrón los que seáis de España y tienes cosas iguales o más bonitas que lo que vais a ver en Nueva Zelanda o no sé dónde donde te quieras ir a ver bosques y montañas cuando aquí tienes de todo se infravalora mucho se infravalora mucho lo que tenemos y hay de todo a mí el norte también me pareció me pareció súper bonita de hecho me arrepiento de porque es verdad que fuimos dos días por cada sitio y al final es verdad que me sabió a poco sentí que podía haber aprovechado más cada lugar que fuimos Santiago tío es la putísima polla tío Santiago y yo yo creo que fue de mi favorito Santiago por ejemplo no sé es que sentí eso que no lo aprovechamos porque de verdad que era por ver todo lo así el norte tal dos días y dijimos vamos bien dos días por sitio y en verdad no en verdad no Oviedo no sé es que la propia Galicia también toda la parte del norte con el o sea todo lo que da todas las partes de los pueblos pesqueros y demás súper precioso todo tío no sé Gijón también no sé es que ya digo sentí que me supo poco porque es que al final dos días cada sitio te pone a ver pueblo dice hoy venga hoy vemos este pueblo este este hacemos una parada aquí luego tal no aprovechas nada tío ves poco y hay un montón de o sea si vas con coche es para ir con coche eso sí y si vas con coche lo aprovechas y ya digo todos los pueblos pesqueros son la polla y cuando te vas si te vas a bosque a montaña hubo un par de veces que nos fuimos a bosque a montaña porque teníamos allí por ejemplo lo que os conté que fuimos a un herrero que era uno de los pocos herreros que quedaban en España que hacían una forja como se hacía hace cientos de años y eran de los pocos que quedaban recibían algo de subvención para mantenerlo y se mantenían en base a eso a las subvenciones y a la gente que iba allí a visitarlo y a hacer y eso estaba en la montaña pero nivel que no ya llegaba a un punto que no había ni cobertura y estaba en la montaña 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 ¿sabes? y yo simplemente llegar allí estaba guapísimo tío porque era te metías en un bosque parecía yo que sé es que es lo típico que esto ¿sabéis el meme de un un árbol y dice ah aburrido un árbol en Japón igual o sea tú ves esa foto y dices ah España te ponen que de Italia y hace porque es que estaba o sea era precioso tío es que ya digo era meterse si era meterse de repente en Narnia tío era la puta polla los lagos de Covadonga también estaban muy bonitos mucho mejor los lagos de Covadonga que el lago Ness de los putos cojones por ponerte un ejemplo y ya digo fue viaje bastante barateo o sea porque lo lo más fue el coche que fueron mil y pico euros el coche pero fueron diez días el coche diez días el coche para seis personas y era todo el transporte que hicimos más la gasolina obviamente pero tampoco fue mucho de gasolina mejor de gasolina fueron doscientos y pico euros o una cosa así entonces lo piensas y teniendo en cuenta que fueron diez días todo el transporte no fue tan tan caro y luego el alojamiento pues tampoco fue excesivamente caro la verdad el tema es eso lo malo que va alguien mínimo podéis turnar obviamente pero alguien va a conducir mucho y eso es una putada porque claro estamos hablando de que a lo mejor son en total en todo el viaje quince o veinte horas de coche o más y claro eso es verdad en mi caso en nuestro caso fueron esos porque fueron diez días entonces claro quince meterte quince o veinte horas de coche pues verdad que acaba o sea quieras o no es algo que revienta o sea cansa cansa bastante de la espalda y de incluso mentalmente o sea conducí tanto que estás con el gps que al final siempre estás como preocupado vale ahora tengo que estar atento no sé qué al final estás a la carretera quieras o no cansa incluso aunque te guste conducir cansa sabe o sea mentalmente cansa un poco pero bueno no es de seguido sabe sino que se va turnando yo no conducí por ejemplo yo no conduje yo no conduje porque lo comenté yo coche automático le cogió miedo le cogió le cogió miedo me tengo que soy un cagao podéis llamarme cagao le tengo que tengo que practicar cuando practique yo aquí en un entorno seguro y tal con un coche automático entonces sí pero ahora mismo estoy cagado la verdad no es miedo es respeto efectivamente porque ya lo comenté porque yo cogí el coche una vez automático en un viaje también y era la primera vez que cogía un coche automático y al principio bien porque al final es más fácil y tal pero lo que aumenté yo estoy llevo muchos años más de 10 años conduciendo manual era la primera vez que cogía un coche automático ¿qué pasa? el coche manual tiene embrague freno y acelerador hasta ahí bien ¿no? el coche automático no tiene embrague tiene freno y acelerador estupendo perfecto yo estoy acostumbrado a meter marcha ¿qué pasó? yo iba todo tranquilo por la carretera y de manera instintiva de manera sin pensar pues yo en mitad de la autovía yendo a 80 bueno la autovía creo que no la autovía pero vaya en mitad de una carretera yendo a 80 fui a cambiar de marcha ¿qué pasa? no hay marcha ¿qué hay a la izquierda? si no está la marcha el freno pegué frenazo metí freno a fondo porque además embrague pues pisas a fondo y metí freno a fondo y pegué un frenazo de repente la verdad que fue como frenazo y decir hostia y quitarlo y ok pero claro fue momento de nos podíamos haber matado ¿sabes? podíamos haber fallecido inmediatamente y aquí no tenemos a día de hoy a Bite y Bite y yo es verdad que desde entonces pues le cogí un poco de miedo o sea porque no quiero morir todavía ¿sabes? no quiero morir que sé que realmente fue por no porque llegaba a un punto que vas sin pensar ¿sabes? lo típico que ya cuando llevas muchos años conduciendo tienes como manía por decirlo así y haces cosas de manera automática es que no las piensas el típico embrague venga cambio de marcha y no la piensas ¿sabes? y esto que te confías y dejas de pensar entras en modo automático porque estás hablando o lo que sea y embrague y como que no hay embrague crack que no hay embrague y realmente quitando eso sí lo conduce bien porque al final es lo mismo pero es más fácil incluso un automático pero a raíz de eso pues como mira prefiero yo conducir por mi lado tal me acostumbro por mi cuenta y ya después lo veo ¿sabes? ya es lo que me dijeron la pierna de la izquierda en un automático no vale para nada póntela de una forma cruzada o lo que sea que te haga tener eso que evite que vayas a pisar ¿sabes? como algo ya que lo tengas de una forma o amputatela también tenerla de una forma que sepas que no vas a hacerlo de manera instintiva prácticamente ¿sabes? que la tengas de una forma o atatela atatela a la puerta y a tomar por culo pero bueno yo que sé le he cogido un poco el yo la ponía entre la puerta y el asiento de al lado o por el lado claro me pasó lo mismo fui a parar para girar y pisé el freno como si fuera el embrague para que no se calara es que claro encima a mí me ocurrió en una autovía y creo que iba a cambiar a quinta o a sexta ¿sabes? que iba a ochenta o así ¿sabes? y tuve suerte de que no había nadie de que no pasó nada porque ya también fue un momento de pisas y obviamente lo quitas al darte cuenta de lo que acaba de suceder ¿no? pero ir a esa velocidad y pegar un frenazo ya no es solo que vaya alguien detrás es que podría haber pasado que hubiese perdido el control del coche que girara que volcara que se me fuera para otro lado creo que además estábamos pasando un puente me podría haber caído por el puente o sea había tantas formas de haberme muerto en ese instante pasa que si existe alguien ahí arriba dijo hoy no hoy no es tu momento pero para la próxima te va a enterar pero podría haber pasado tantas cosas que fue como le cogí miedo básicamente ya ven iba a trescientos pero es que cabrón pulsé a fondo o sea pulsé a fondo porque claro era embrague para mí era embrague entonces claro el embrague ¿qué haces? pulsas a fondo no frenas sino pulsas a fondo con todo lo que te da porque como en mi cabeza era el embrague entonces pisé a fondo el putísimo freno como si me fuera el alma en ello ¿sabes? entonces claro me da igual el coche las pastillas porque era alquilado me la pela pero yo qué sé yo lo hice dos veces porque no entendía qué pasaba ¿te imaginas? ¡uh! ¡puf! ¡frena! ¡uy! ¡puf! ¡otra vez frena! ya te imaginas hubiese eso sí que sería raro en vez de la palanca de cambio coge el freno de mano y lo tiro para atrás por la cara eso sí que habría sido más más quiero morir ¿sabes? aún así a mí me gusta más manual tío no sé lo poco que conducir el automático también probablemente esto me afecta lo que me pasó ¿no? y yo no puedo ser objetivo 100% pero me gusta más manual no sé como que siento que tengo más el control del coche pero bueno estoy un poco condicionado ¿no? a lo mejor ¿vosotros qué creéis? ¿creéis que soy objetivo? pero no sé como que tengo la sensación de que tengo más control igualmente no sé qué hacer porque mi coche ¿hay alguno aquí que sepa de coche? ¿hay aquí alguno que diga yo soy brum brum cochero motero porque es verdad que mi coche tiene ya va a cumplir 15 años todos ahora ¿no? mi coche va a cumplir 15 años y es verdad que está ya en un punto que da problemas y estaba pensando en unos años en un par de años no ahora sino en un año o dos todavía si aguanta porque aguante todo lo que pueda ¿sabes? quiero decir a lo mejor en un año o dos pillarme otro claro estamos en un punto en el que es jodido ¿no? es que todo el mundo me ha dicho no lo hagas o sea hablándolo con amigos no lo hagas es el peor momento para comprar un coche y es como porque estamos en el punto en el que estamos cambiando a coche no sé qué no sé cuánto con que si automático que si semi que si no sé qué con movidas de que no saben muy bien cuál va a poder pisar ciudad cuáles no cuáles están los precios de los coches están por las nubes los precios de segunda mano están por las nubes porque como no se pueden comprar coches nuevos van todos a segunda mano y los precios de segunda mano están por las nubes y yo en plan vale qué hago no compro entonces compro un Yaris for no un Toyota entonces todo el mundo me ha dicho que no compre pero si en un par de años el coche me da más problemas porque el otro el otro día no arrancaba ya ya está bien pero no arrancaba vale si me sigue dando problemas va a llegar a un punto que simplemente por los problemas que da no me compensa ¿sabes? entonces como qué hago voy en bici y ya toma por culo si al final le cambiaron los filtros le cambiaron no sé qué tal y ya está falla mucho la electrónica que dice que eso es putada también no sé típico yo que sé un coche que tiene ya 15 años pues obviamente pues obviamente yo que sé pues tiene sus cosas de vez en cuando y ya va dando problemillas por eso igualmente no lo quiero cambiar todavía porque sigue yendo bien pero en un par de años sí que ya me lo podía plantear pero claro todo el mundo me dice que no lo haga pues entonces no sé qué hago aguanto con él todo lo que pueda o qué si no entiendes no es que vaya bien sí pero era o sea no es que no encendía perdón eso fue otra vez que era la batería que se había jodido pero bueno no es más tenía también muchos años era que no tenía fuerza el coche o sea era como que literal no podía salir del parking porque no tiraba o sea es que no tenía fuerza el coche parecía que no podía subir una cuesta parecía un viejo y eso eso sí que bueno lo miraron cambiaron cuatro cosas y ya está sí que fue el carburador yo es que no entiendo de coche a mí me lo explica digo bueno a mí me funciona ya ¿no? sí pues ya está pero me lo arreglaron no era para tanto no fue algo serio no fue algo muy muy serio porque no me costó tanto pero me entendéis ¿no? que va dando un problemita ¿sabes? ya está en ese punto ¿sabes? está como un señor como yo que va dando problemas de salud cada poco ¿no? pues igual pero no sé no sé es que todo el mundo me dicen me dicen Baiti los automa... los eléctricos olvídate 100% eléctrico es una gilipolle porque dan problemas porque tú no tienes si no vas a tener un garaje para tenerlo enchufado todo el rato déjate olvídate las baterías mucho lío quítate mírate el que es mitad mitad que no sé cómo se llaman los híbridos mírate un híbrido pero mírate bien qué híbrido es porque hay híbridos que dan problemas y esos problemas las piezas son muy caras no sé qué no sé cuánto es como ellos tío de verdad prefiero ir andando ¿eh? llega un punto o sea mi problema es que yo necesito yo el coche lo necesito especialmente para los perros por si les pasa algo a mis perros poder llevarlo al veterinario porque yo al final me cojo un taxi si me pasa algo y estoy sin coche o me da problema pues me cojo un taxi y me la pela pero si le pasa algo a mi perro pues me gustaría poder tener a Obisán pues me gustaría tener mi coche para poder llevar a mi perrillo al médico entonces claro que falle que dé problema pues puede ser una putada porque tú sabes que ya un taxi o lo que sea pues ya te puede dar problema con el perro pues no te llevo por no sé qué entonces cómprate un diesel pero los diesel eso también me lo dijeron me dijeron diesel no va a irte ahora es gasolina la moda porque los diesel ya por lo visto son malos en su momento eran los buenos pero hace poco un nuevo estudio se dijo que eran los malos y que eran malísimos los diesel así que ahora el lore lo que es canon el nuevo lore es los de gasolina los diesel solo en el demonio y yo qué sé tío yo al final no sé como yo no entiendo para mí me cuentan cosas y yo me voy quedando con detalles pero es todo mierda de la Unión Europea diesel ya no fabrican ya no se fabrican los diesel entonces ah pues yo pensé ah entonces cómo voy a comprar un diesel si no se fabrican si no se usa mucho los gasolina si no uso mucho el coche los de gasolina dan problemas hostia pues es un tema es un tema hay una persona hay una persona en el chat que no para de decir yo no lo sé Baiti ni idea no tengo ni idea Baiti o sea es literalmente yo o sea está intentando ayudar pero no sabe entonces se dice es que no lo sé Baiti no tengo ni idea o sea no tengo ni puta idea de coche no lo sé no lo sé y cada cosa que pregunta dice es que no lo sé Baiti un renting puede ser una opción un renting bueno no sé el renting es como muy caro no es como tremendo robo mesopotámico o los renting no lo sé no tengo ni idea ni idea no lo sé ni idea no vale la pena para eso mejor Uber tira de Uber ya lo típico de que la peña lo pilla y lo desgraba y lo mete como gasto suyo y de empresa o lo que sea pero yo que sé mucho me tiene que compensar a mí que no soy baillano insisto no soy baillano no soy tan mazón como para no sé cuánto costará pero tampoco soy tan mazón como para que eso me compense con mucho que pueda desgrabar yo que sé mejor un avión pequeñito claro es que ahora todo el mundo me dice que soy mazón porque como conozco a Johan pues ya está pues ya soy mazón no sé la lógica entonces pues ya está como conozco a Johan y lo he conocido pues he quedado dos veces con él pues ya está pues automáticamente soy mazón soy casi mazón efectivamente hay con Jordi Wilde también es verdad y Jordi Wilde pues entonces por tanto soy prácticamente mazón es verdad el canon ahora el lore es y en en Jeff privado ¿no? a lo Taylor Swift a todos lados yo le digo hay que estar seco y eso o sea yo escuché algo de que un amigo lo había estafado ¿no? o algo así que le había robado todo el dinero que le había dejado la cuenta a cero un amigo ¿no? o algo así escuché algo yo de eso no sé si tiene algo que ver pero ¿para quién quiere enemigo? ¿no? teniendo amigos así ¿no? el amigos el amigos fue no sé no tengo ni idea o sea no lore profundo ah no sé o sea me suena de haberlo escuchado creo que lo escuché decir eso con algo no sé si era un podcast con Ibai o alguna movida así pero es verdad que yo que sé tampoco conozco tanto a Jordi Wilde ¿sabes? también le pasó a Bertino Forney a todo el mundo le pasa eso vayas perfiles ¿no? ¿cómo puedes perder todo tu dinero? claro que te venga un colega muy cercano y te diga oye préstame pero ¿cuánto le pidió? quiero decir ¿cuánto dinero creéis que tiene Jordi Wilde en su cuenta? para ponerse a cero millones millones ¿no? bueno no sé claro quiero decir ¿cómo te puede venir un colega y pedirte o sea te viene un colega a ti o un familiar y te pide un millón y medio de euros por decir un número y tú se lo das ¿no es como mucho dinero? o sea quiero decir si me viene un colega y necesita ayuda o un familiar y necesita ayuda se lo puedo prestar sin problema ¿vale? además yo no soy muy de esto con el dinero pero quiero decir si me pidiese es que ya no te digo yo un millón porque no lo tengo pero es que si me pide 20.000 euros le digo yo pero hijo de puta ¿qué ha pasado? quiero decir 20.000 pavos por ponerte un ejemplo ¿vale? es mucho pavo ya de por si es mucho dinero ¿no? no sé claro quiero decir y claro en el caso de Jordi no creo que fuese en 20.000 euros para haberse quedado a cero habrá sido una barbaridad ¿no? yo qué sé tío le preguntaré le voy a preguntar ahora me he vuelto maruja tío le voy a preguntar hay una broma en youtube de tiparraco que le pide a otros 150.000 euros y se los iba a dar y yo tío yo quiero estar en esa liga ¿qué tengo que hacer para entrar en esa liga tío? yo quiero estar en esa liga que me puedas pedir tus 150.000 euros y te lo puedo dar en plan venga sí, sí no te rayes ¿qué tengo que hacer para entrar en la liga esa tío? en la liga de los reyes tengo que hacer directo todos los días entonces no no me no me compensa para nada no me no me no me compensa para nada no me no me no me va saca un vídeo a la semana ya te digo yo que yo sacaba un vídeo a la semana y yo estaba muy lejos de llegar a esos números lo engañó con una inversión ah bueno hostia pero es como pero yo tampoco o sea si me viene un amigo y me dice oye déjame 100.000 euros para una inversión invierte en esto ¿qué voy a hacer? 100.000 pavos lo vas a conseguir tampoco quizás porque yo no tengo mentalidad de invertir en nada y soy un poco mierdas en ese sentido y no soy nada de invertir en nada ¿sabes? como que me atrae cero ponerme a mirar temas de inversiones y no sé qué y demás pero tampoco yo qué sé o sea tampoco tampoco lo haría ni invertiría todo eso se suele decir que lo máximo es como mucho el 10% ¿no? creo que era o el 15 de tus de tus ahorros lo que puedas invertir se suele decir que debes invertir el dinero que no necesite pero tú tienes dinero que no necesite o sea quiero decir o sea hay un punto en el que tú dices este dinero no lo necesito tío ya yo qué sé a mí me daría cosa igual o sea quiero decir lo entiendo con la mentalidad de si lo pierdo no pasa nada pero es que en mi caso sí pasaría ¿sabes? no sé pues a lo mejor tengo un ahorro pero es para viajar o es para en el futuro comprarme un coche o para intentar comprarme una casa o para ¿sabes? como a lo mejor ahora no lo necesito pero a equi año mi intención es utilizarlo ¿sabes? entonces no lo necesito pero lo necesitaré ¿sabes? entonces como no sé me cuesta esa cosa decir dinero que no necesito es que en mi caso no se aplica ¿sabes? se invierte en torno al 50% de tus ahorros ¿cómo vas a invertir el 50% loco? yo ni de coña yo creo que ni de coña tengo el estómago para invertir la mitad de mi ahorro ni de puta coña tendría yo ese el estómago ni de coña vamos 50 cent eso sí invierto 50 cent fuente un tiktoker claro eso sí eso es cierto que al final se puede decir que yo estoy invirtiendo en mi trabajo el tiempo lo dedico en mi empresa por decirlo así que no es empresa pero me entendéis en mi trabajo en tal trabajador editor intenta mejorar contenido intenta hacer cosas por ahí y a lo mejor me es más rentable en vez de invertir tiempo en aprender sobre cómo invertí en algo invertí mi tiempo en hacer un vídeo porque el retorno de inversión de ese tiempo va a ser más beneficioso que invertí ese dinero ¿no? no a ver quizás me estoy yo auto justificando por el hecho de no investigar de cómo invertir dinero pero no sé invertir no significa especular no ya sí a ver yo en tema vivienda y tal obviamente no es que ni cero interés pero aunque no fuese en eso no sé el tiempo que tardaría en buscar una inversión porque eso al final lleva tiempo ¿no? ponerte a aprender investigar y no sé qué prefiero invertirlo en otra cosa ese tiempo me refiero a invertirlo en eso si hago un vídeo y le saco más pues no sé a ver a lo mejor en algo sí yo qué sé lo típico de algo fijo que no sea muy risky ¿no? ve a un broker voy a un broker y yo broker eso entiendo que es para cosas o sea todo el tema este de pagar a alguien que te gestione tal es cuando mueves mucho dinero no entiendo yo o sea yo no estoy en esa liga como para ¿sabes? cuando eres una persona que mueve millones de euros entiendo que sí pagas a alguien y te gestiona los ingresos las inversiones ¿no? pero yo qué sé yo no estoy en esa liga ni de coño vamos todo esto no es consejo de inversión no tengo ni puta idea el amigo de Jordi era broker amigo ah filo de puta ahora sí entiendo ah filo de puta ahora sí entiendo y me aconsejáis que vaya a un broker una polla vamos es mejor abrir negocios pues yo no tengo yo tengo yo ahora para abrir un negocio ¿sabes? de hecho es que me da pereza alguna vez he pensado en hacer algo de algún evento alguna cosa relacionada con videojuegos porque digo bueno podemos hacer algo así tal que vaya un poco tal que puede molar rollo algún evento chulo relacionado con videojuegos pero no sé es que compensa realmente el tiempo el gasto la energía en algo así ¿realmente compensa? pues yo creo que no sinceramente es que yo creo que no entonces los bati awards bueno y usted la he hecho por ejemplo él comentó que quería hacer otra no sé qué y me preguntó porque quería hacer otra otra cosa de esta pero para finales de año que si yo lo vería y yo le dije que creo que no sinceramente yo es que acabé yo acabé un poco quemado de del E3 acabé bueno del no E3 acabé un poco quemado porque fueron muchas charlas fueron con la tontería habían un bombazo de charlas y habían un bombazo de juegos y yo acabé un poco saturado fueron ¿cuántos juegos pudimos ver en total? 300 400 juegos fácilmente es que llega un punto y te da pena pero cuando has visto 20 metros y vania el 21 te la pela ya ya ha llegado y a lo mejor el 21 es la polla a lo mejor el metroidvania número 21 y número 22 es dios es la putísima polla pero ya lo ignoras porque has visto 20 antes y ya lo has quemado ¿sabes? también se repitieron muchos juegos entre charlas y tal y es verdad que yo que sé entiendo que cada uno al final hace la guerra por su cuenta y cada conferencia hace la guerra por su lado y cada uno muestra los juegos que quiere pero eso también provoca que te canses tío de ver los mismos juegos una y otra vez o sea tendría que estar más organizado de alguna forma sé que es complicado porque precisamente como cada uno va por su bola pues cada uno hace la guerra por su cuenta pero tendría que estar más organizado para que vale si este juego sale aquí no va a salir aquí ni va a salir ninguna otra conferencia porque es que llegó un punto que es verdad que tú dices tío estoy viendo una conferencia de dos horas y 40 minutos es ver juegos que ya he visto tío y tú dices no sé yo llego a un punto que es verdad que me quemé bastante con el tema de las charlas tío con los temas de las conferencias eran demasiadas entonces yo el año que viene no sé cómo lo haré pero quizá veamos no veamos todas y veamos algunas seleccionadas por decirlo así ¿sabes? veamos creo que a lo mejor es más productivo ver menos las más importantes por decirlo así y el resto del tiempo dedicarlo a probar demos de juegos que hayan anunciado que nos hayan llamado la atención porque es verdad que había muchas demos también es decir esto está demo ahora disponible y a lo mejor en vez de ver otra conferencia con 20 juegos repetidos pues aprovechar y probar demos quizá es más productivo y en las que tal pues luego se puede ver un resumen o lo que sea no lo sé lo tengo que pensar ¿vale? para el año que viene todavía hay tiempo ¿sabes? todavía lo tengo que pensar pero a ver cómo lo hacemos para los próximos años porque es verdad que yo yo qué sé tío también es verdad que fueron muchos días pero no sé cuántas conferencias fueron pero lo mismo fueron 20 y de juego no sé no sé cuántos juegos es que creo que más de 500 juegos fácil repetidos muchos repetidos pero pudieron ser más de 500 juegos bueno el juego de la el que era el de la Game Boy y era 2D y 3D ese juego lo vimos como 8 veces tío o sea ese juego lo vimos 8 veces en 8 conferencias distintas yo no sé quién es el publisher pero hostia puta se gastó dinero en enseñar el juego en 8 conferencias distintas como tío es que al final dice ¿qué estoy haciendo? ¿sabes? estoy haciendo el tonto viendo aquí lo mismo una y otra vez tío sí la mejor fue la de Xbox y si no hubiese sido por esa es verdad que habría sido un E3 un poco flojo la verdad o sea un no E3 un poquito flojo el del bueno el del gancho también es verdad el que era un gancho y tal que lo coge y era como un gachapón pero era una mecánica del juego no era una forma de sacarte el dinero ese también lo vimos en 80 conferencias no sé no sé a ver cómo lo hacemos el año que viene pero yo creo que vamos a ver menos conferencias que igualmente ya lo hablaremos a ver cómo lo gestionamos pero yo creo que es lo mejor tío sinceramente y el de la sombra no me acuerdo cuál era el de la sombra es que eso es lo peor tío que al final da pena porque precisamente por salir tanto juego lo que ha provocado es que te acuerdas de pocos yo me pasa yo ahora mismo casi que no me acuerdo de o sea no me acuerdo casi de ningún juego tío ahora mismo o sea no llega el problema es que no llega a destacar ninguno porque a lo mejor uno sobresale por encima de la media pero ese que sobresale por encima de la media al final queda opacado porque hay 80.000 juegos tío entonces a mí me pasa que es verdad que no me acuerdo de muchos juegos tío pero es lo que pasa cuando ves 20 metros venia cuando ves el 21 pues ya dice es que ni le prestas atención sabes como que vas a decir cuando ves el 22 cuando ves el 23 pues y así pasó con muchos juegos tío también pasó con el género cozy que este año ha sido como hostia el año de lo cozy todo era cozy como 80 putos juegos cozy que pasa pues ha llegado un punto lo que antes a mejor era una novedad tal pues ya verdad que no destaca y pasa lo mismo que tú ves ya el el juego cozy número 37 y ya dices pues bueno lo ignora o no se te queda lo pasas de él si se repite mucho el juego eso tendrían que controlarlo de alguna forma sé que no va a pasar porque cada uno va por su bola cada uno va por su cuenta y sinceramente las conferencias lo que quieren es dinero o sea se la pela o sea tendrás un filtro y obviamente y sus cosas pero lo que quieren es que tú pagues para que salga tu juego a la conferencia y ya está y recibir dinero por mostrar tu juego pero lo deberían controlarlo en plan vale si sale en mi conferencia exclusividad en esta semana no puede salir en otra conferencia sería lo suyo porque así no te quemas aunque hay menos menos cantidad pero menos repetitivo también que al final yo entiendo que no todo el mundo ve todas las conferencias pero es que de por sí ver las conferencias de videojuegos es algo de nicho es algo de frikis o sea esto es decir mi colega que juega FIFA no se va a ver las conferencias de esto se va a ver si acaso la de Xbox y poco más o la de Sony o la de Nintendo pero no se va a ver el resto y la mayoría de peña no se va a ver el 99% de las conferencias se verá una que es la de Xbox si acaso el resto no se las va a ver entonces ya de por sí es algo de nicho los que suelen ver estas conferencias pues suelen ver varias suelen ver por lo menos dos, tres o cuatro además se nota que la mayor parte de la gente ve las grandes el día de la que fue la conferencia de Xbox había mucha más gente que el resto de días pero que igualmente ya si es de nicho al menos que no se repitan tío respeta a la peña que está viendo todas las conferencias no repitiendo el mismo juego una y otra vez la moda de los juegos son muy bestias en el sentido de lo que vete a un juego y nos preparamos durante dos años para tener solo juegos de ese género sí y en el se formó un debate a raíz de este no E3 sobre todo en las comunidades inglesas se formó muchísimo debate sobre si la industria indie se estaba quemando estaba pasando por la misma etapa por la que pasó la industria triple A de juegos de moda 80 juegos manteniendo copiando la idea que se ha hecho de moda y al siguiente tal y si estaba pasando por eso y esto iba a provocar que el género indie se quemara y hubo este debate en la comunidad inglesa a raíz del no E3 pero es que yo que sé triunfa el Vampire Survivor y ahora hay 80 juegos estilo Vampire Survivor sale tal juego y lo peta hay 80 juegos de este estilo pero es que yo que sé es que entiendo que es complicado porque tampoco le puedes pedir que reinventen el género una y otra vez pero sí que es verdad que se nota esa quemazón también con la industria indie y quizá a largo plazo pueda provocar algo parecido a lo que ha pasado en la industria triple A sí ha pasado con el Metro y Vania con los Roguelike con los Souls también el género Souls ahora 80 juegos de género Souls entonces el tema que además precisamente el problema que tiene la industria triple A que al basarse en moda cuando sacas tus juegos que es que los juegos no se hacen en una semana cuando sacas tus juegos el género ha pasado de moda o se ha quemado porque al igual que tú lo estás haciendo porque está de moda 80 personas también lo están haciendo porque está de moda y eso es el problema que ha tenido muchas veces la industria triple A que sacan juegos se pone de moda lo replican y cuando lo han replicado Concord cuando lo han replicado ya hay muchos más juegos con ese mismo estilo porque un juego se tarda en hacer no es una película que en un año la puedes tener medio lista y ya lo quemas y con esto pasa un poco igual quiero decir si ahora la moda es los juegos rollo Vampire Survivor pues igual que tú hay 80 personas haciendo los juegos Vampire Survivor cuando salga tu juego habrá otros 80 juegos rollo Vampire Survivor a ver es jodido porque es que que van a hacer reinventar el género cada vez que pero bueno si en el caso triple A cuando hubo la época de los Battle Royale que se quemó cuando ha habido que se es que hemos pasado por muchas etapas en la industria triple A hemos pasado por un montón de etapas la verdad hasta hace nada estábamos con los juegos como servicio todavía lo estamos sufriendo ya eso está otro también otro melón que la oferta de juegos es más más alta que nunca hay muchos juegos hay demasiado juegos a día de hoy hay demasiada oferta de juegos y quizá no hay tanto bueno quizá no no hay tanta demanda de juegos salen demasiados juegos para lo que se consume de juegos de videojuegos de normal y vamos el ejemplo es que aquí como lo vemos cada mes vemos los lanzamientos que hay de juegos y cuántos juegos salen cada mes es que es una locura es que la gente no es consciente de la barbaridad de juegos que salen cada puto mes yo me metí me metí en el otro día estuve viendo estuve viendo estuve viendo varios juegos de precisamente de las conferencias antiguas y varios han salido y ni nos hemos enterado realmente ni nos hemos enterado porque es que salen una puta locura y es verdad que hay tanto público para la cantidad de juegos que salen pues y yo entiendo que una persona que se compra un juego al mes pues a lo mejor no se va a arriesgar tanto y vaya a lo seguro y si tiene la opción de comprarse un juego indie que se parece a Hades o Hades 2 pues se compra Hades 2 porque va a lo seguro porque sabe que le gusta Hades 2 y si sale Silson y hay otro juego otros Metroidvania pues va a Silson porque es a lo seguro o va a Hollow Knight que todo el mundo ha hablado muy bien de Hollow Knight o va a tal juego tal y le cuesta más arriesgar con otras con propuestas que son el mismo estilo de juego yo lo entiendo porque lo normal no es me ha gustado Hollow Knight quiero meterme ahora a Metroidvania todo el rato por el culo lo normal no es eso lo normal es juego este juego está de moda pasó al siguiente ahora todo el mundo está hablando de este otro tal pero no es vale me gustó Hollow Knight ahora solo quiero jugar Metroidvania para el resto de mi vida no suele ser lo normal tampoco la media era bajísima vaya de juegos que se compran al año si yo lo hablamos aquí ¿cuántos juegos se compran en Steam al año? de media bueno es que he formulado mal la frase tío ¿cuántos juegos Steam mejor ¿cuántos cada persona? sería mejor mejor dicho es que además cada año se bate el récord de juegos lanzados en Steam es que es una una barbaridad pate tío voy a buscar bien la voy a buscar bien la de esto yo puse yo puse recuerdo en Twitter la estadística he buscado juegos lanzados en Steam el tweet que me ha salido esto es lore he buscado cuando yo haya posteado estaba buscando 2020 estaba buscando por Steam que juego nuevo descubría y madre mía da para una lista intensa el primer juego que me ha llamado la atención ha sido Aristoputa atento a la descripción en su momento cuando yo lo escribí tenía 13 reseñas ¿sabes? cuando yo lo descubrí ¿eh? hostia puta 13 putas reseñas tenía el Aristoputa de los cojones loco qué momento tío en qué momento hablé del puto juego de los cojones mira solo en mayo de este año para que os hagáis una idea solo en mayo de 2024 se han publicado se han publicado más juegos en Steam que en toda la vida de la Nintendo 64 o sea hay una saturación que es una barbaridad una absoluta locura ¿eh? la industria ha crecido sí la industria ha crecido muchísimo obviamente ya hay muchos más jugadores que en la época de la Nintendo 64 ¿sabes? ahora hay muchos más jugadores y mucha más gente juega videojuegos pero también es cierto que muchos de esos jugadores no están donde nosotros creemos están en juegos free to play pero bueno eso es otro tema yo sinceramente creo estoy buscando la estadística pero ahora mismo no la encuentro pero creo que estamos en un punto en el que no es sostenible la industria del videojuego no es sostenible la cantidad de juegos que salen cada cada mes no es sostenible para tantísima gente ¿cuántos? a ver si encuentro la noticia tío que no la veo eh de promedio la gente tiene unos 50 juegos en su biblioteca pero no quiero eso tío me cago en la puta a ver o sea no quiero los lanzamientos quiero cuánta gente cuántos se compra de media al año para que nos hagamos una idea la media esto era a lo que yo me refería de media la gente juega cuatro juegos al año cuatro juegos distintos al año de media hay muchísima gente que sobre todo juega a un mismo juego durante mucho tiempo no yo pues yo que sé el counte ¿vale? pero de media la peña juega unos 4, algo 4,7 juegos al año de los cuales tres de ellos son del año pasado o sea encima son de un año de años anteriores no han sido lanzados ese año generalmente los pillan en ofertas y demás ¿sabes? claro aquí viendo esto viendo esta estadística claro es como para pensar señores o sea el mercado de verdad de videojuegos está saturado por un lado es verdad que ha sido una oportunidad muy buena para mucha gente al como se suele decir democratizar las herramientas para poder desarrollar jueguitos y que ahora mismo cualquiera pueda aprender a hacer jueguitos en su casa y es más accesible que nunca hacer juegos indie pero claro esto también ha provocado que hay muchísima saturación ahora mismo hay demasiados juegos y no hay tanta oferta de juegos y yo creo que esto va a ver no me voy a decir que va a explotar porque ya creo que ha explotado o sea quiero decir la cantidad de empresas que han cerrado este año y la cantidad de despidos que ha habido pero bueno si nos vamos únicamente a la industria indie ya ha habido durante estos años la cosa está muy jodida ha habido mucha muchísima peña o sea muchísimas empresas que han cerrado y muchísimas empresas que todavía no han cerrado oficialmente pero después de su lanzamiento van a cerrar es que es complicadísimo porque esto ya lo hemos comentado alguna que otra vez pero hacer un juego bueno no te garantiza que funcione que venda bien ¿por qué? porque estás en un puto mar de juegos o sea el problema también está o sea quiero decir los medios los influencers no prueban todos los juegos obviamente o sea prueban muy pocos juegos porcentualmente respecto a los que salen cada mes probarán un 0,5% de los juegos que salen cada putísimo mes entonces tú puedes decir es que si saca un juego bueno acabará funcionando acabará conociéndolo a la gente porque mira lo que ha pasado y a lo mejor se te viene a la mente Fear and Hunger o a lo mejor se te viene a la mente Star Duval o a lo mejor se te viene a la mente pero esos son casos eso es el seco de supervivientes esos son casos súper excepcionales la gran mayoría parte de la peña no conoce sus juegos no los va a probar y a lo mejor puede pasar que al cabo de unos años la gente lo pruebe se haga el boca a boca y de repente se haga viral pero a lo mejor esas empresas o sea para entonces para entonces esas empresas han cerrado o sea para entonces para entonces otra vez ¿por qué hablo así? para entonces la empresa indie que ha hecho ese juego ha chapado y le ha vendido los derechos de su juego a otra empresa o a su publisher por ejemplo que eso es muy común para entonces para entonces no sé por qué estoy diciendo para entonces todo el rato pero es verdad que joder es complicado tío es complicado respeto máximo yo siempre que me escribe un desarrollador indie siempre le digo respeto simplemente por haber sacado el juego por haber sido capaz de haber sacado el juego nunca les prometo que lo voy a probar porque yo mismo estoy saturado de las claves que me mandan es que a mí me mandan cada cada semana me pueden mandar 20 claves y yo no tengo la capacidad para jugar tantísimos juegos ¿sabes? como es que ni yo puedo jugar tantísimos putos juegos y se supone que me dedico a esto es que no me da la puta vida ¿sabes? ya simplemente aunque los juegos fueran de cortitos ¿cuánto es cortito? 5 horas aunque jugara 5 son 100 puta horas la semana es que no me da la vida ¿sabes? quiero decir que es imposible entonces es verdad la industria está un poco bastante saturada y la industria indie pues también se va a meter bastante joder porque van saliendo muchos estudios nuevos mucha gente que lo quiere intentar y al final pues el mercado está saturadísimo los que tienen un nombre los que se han ganado un nombre y tienen ya un cierto posicionamiento tienen una ventaja grande porque por ejemplo yo que sé bueno recientemente que ha salido Neva la secuela bueno no es secuela pero de los mismos creadores de Gris es buen juego ha tenido buenas notas y ha triunfado pero ya el hecho de ser de los mismos creadores de Gris le ha provocado que la gente tuviese atención por el juego que la gente se analizara y que la gente lo revisara y que estuviera atenta eso ya te da una ventaja enorme respecto a ti que no ha sacado ningún juego o sea no te estoy ayudando a ti en concreto respecto a alguien que no ha sacado ningún juego o ha sacado juegos pero nadie lo ha analizado prácticamente nadie lo ha analizado y poca gente sabe que existe tu secuela o tu próximo juego pues es verdad que lo vas a tener complicado yo lo tengo pendiente lo quiero jugar el Neva ahí si lo le busco un huequecito tío para jugarlo pero es que también distribuyó por Devolver que eso obviamente ayuda claro pero no incluso Devolver lleva varios fracasos y es Devolver sabe que es como hostia y recuerdo ahora mismo no me acuerdo del juego me da pena pero no me acuerdo del juego exacto pero uno que distribuyó Devolver de este año a ver si os puedo decir cuál es salieron las ventas salieron los desarrolladores hablando de las ventas y había vendido 2000 unidades obviamente se había estrellado no sé que no me acuerdo cuál era sé que había salido este año el juego pero ahora mismo no me acuerdo y había vendido esos 2000 unidades o 3000 obviamente se había metido un ostión mesopotámico y aún así estando detrás Devolver sabe que es complicado todo esto es bastante jodido está la industria un poco no el escudero valiente no era el escudero valiente habrá vendido más aunque sea era un juego que llamaba bastante la atención Wizard with a Gun puede ser no me acuerdo tío es que no me acuerdo pero eso es complicado la verdad es complicado valorar a los que logran sacar un jueguito triunfe o no porque ya el hecho de sacarlo es un logro que te cagas viendo cómo está todo viendo cómo está la industria es un logro que te cagas y que una empresa sea capaz de mantenerse una empresa indie sea capaz de mantenerse un año después de lanzar ya o sea que una empresa indie sea capaz de mantenerse después de lanzar un juego es casi un pequeño milagrito ¿sabes? porque nos quedamos con los casos de éxito claros pero hay tantos casos de fracaso detrás que no sabemos ya con los juegos de mesa yo también sé que con los juegos de mesa había una saturación loca pero bueno si a ver meterte en game jams y tal para aprender está bien pero que tampoco te garantiza nada ¿sabes? quiero decir que esto ya es entrar en tema de desarrollo de videojuegos y demás que obviamente es recomendado entrar en game jam ni participar y conocer a gente pero que conocer gente de la industria no te garantiza nada o sea quiero decir que el 90% de juegos que habéis visto gente que está en la industria que conoce a otros de la industria que ha ido a game jams que no sé qué y se han estrellado igual ¿sabes? han vendido con suerte 500 unidades 400 unidades y obviamente no han no han pagado el gasto del desarrollo o sea realmente eso no te garantiza nada ¿sabes? o sea el hecho de que bueno mismamente no tenéis que iros muy lejos si os vais a la conferencia del Yuste que hicimos en el Noe 3 muchos de esos juegos han salido ya porque salían en los próximos meses y muchos de ellos se han estrellado también es que es complicado por eso digo que cada jueguito que sale y que logra rentabilizar su desarrollo es un pequeño milagrito el Eñe 3 sí el Eñe 3 Yuste pues no sé cómo le irá la verdad le tengo que preguntar tengo curiosidad mira el otro día estuve mirando ayudas que se dieron a juegos estuve viendo ayudas que hubo a desarrollos y demás por porque ya dije que quería hacer un vídeo sobre eso sobre el tema yo estoy a favor de que haya ayudas que incentiven al desarrollo local de aquí de España y bueno nacional y que en cierta forma pues ayude tal le pasa que luego hay algunos algunos dineritos que van para gente que tú dices ¿y esto? unos metaversos y gilipolleces es así y recuerdo ver estaba viendo de años anteriores y vi que hubo una una ayuda a una empresa que estaba haciendo un juego y se titulaba piña y yo que raro o sea ¿qué es esto? o sea solo ponía piña y claro de primera te queda en plan ¿qué? este yo vi esto y vi piña y yo ¿qué? piña 62.000 euros y yo ¿cómo qué? ¿qué era esto? y ya miré y era el juego este que vimos de una piña en el Eñe 3 precisamente que era de una piña que que era una historia que se veía graciosete con el dibujo así y tal que era de que estaba pasando una historia supuestamente real de que alguien le hacía bullying a otro no sé qué y para vengarse le ponía una piña a donde iba y se volvió loco con la piña o no sé qué no sé si os acordáis eso estaba en el Eñe 3 empecé a que no me acuerdo cómo se llama la verdad ese juego ahora mismo sí que compraba piña o algo así ¿no? era algo así y miré por curiosidad viva piñata efectivamente y miré por curiosidad y el juego ha salido ya que era este no tiene mala nota era este ¿vale? no sé si ha sido suena pero mira tiene 16 reseñas o sea se ha metido una hostia me imagino a ver no lo sé pero ojalá que no porque no sé si ha salido en consola y a lo mejor en consola sí que tiene más tal pero claro 16 reseñas no suele ser buena señal ¿sabes? tener solo eso en un lanzamiento y demás teniendo en cuenta que salió el 28 de septiembre pues no suele ser buena señal ¿sabes? pero es un ejemplo ¿no? de que es complicado ¿sabes? hacerte labrarte un espacio y un que salga bien un lanzamiento y demás es jodido se dio una piña un poco sí es complicado la verdad el tema este es jodido es jodidillo pero bueno yo que sé es que es un tema largo que se puede hablar largo y tendido pero mucho es verdad que si sobreviven a su lanzamiento como empresa será un milagro será casi un milagrito un pequeño milagrito la verdad no te voy a asociarse a un youtuber para la publicidad eso está de moda últimamente que asociarse a un youtuber y así al menos tiene la la publicidad la visibilidad la tiene ¿sabes? ya por ahí lo destaca ¿sabes? así está ahora tengo gente que todo el mundo tiene que todo el mundo tiene un juego en desarrollo todos los streamers claro que sea por ya por la visibilidad que le das es una locura ¿sabes? o sea la publicidad que te hace un youtuber el hecho de decir es mi juego hablar del juego de manera recurrente y demás a nivel de valor publicitario es muy grande entonces es verdad que por ahí sí que le puede compensar a mucha gente pero igualmente es jodido igualmente es jodido porque o sea esa persona tiene que estar bastante comprometida con el proyecto sí tiene que ser el de Jordi el de Jordi va a ir bien por ejemplo te lo digo ya el de Jordi va a salir y va a ir bien 100% o sea es que estoy completamente seguro de que va a ir bien porque simplemente por el fandom que tiene el costo lo tienen ya cubierto pero de sobra y le va a ir bien pero vamos 100% no que yo sepa no sale en una semana saldrá una demo o una demo o lo enseñará él que no lo sé no sé si va a sacar una demo o lo va a enseñar pero el juego no sale en una semana no está listo todavía no a ver que el juego sea bueno o no no lo sé ni tal o sea eso ya es otra cosa pero que el juego va a vender 100% o sea el tema es tener un fandom grande ya te asegura unas ventas independientemente de que el juego sea malo o no incluso el hecho de que sea el juego de tal youtuber tal streamer provoca que mucha gente lo quiera probar en directo provoca que mucha gente lo vaya a jugar en directo para probarlo tal porque ya incluso da expectativas llama la atención y eso hace que ya haya una bola ahí que es más publicidad o sea es como tú piensas en un streamer y piensas en la publicidad de pagarle a un streamer porque juega a tu juego pero el hecho de que imagínate saca un juego el choca esa es la de peña que jugaría el juego del choca pues simplemente es el juego del choca voy a probar el juego del choca y eso es publicidad a su vez cabe como la bola que genera alrededor de eso es tan grande que es que es complicado que un desarrollo así no se rentabilice obviamente si hablamos de un juego que ha costado 80 millones pues no lo sé pero lo dudo mucho que el choca saque un juego así pero me entendéis si el Eric dijo que rentabilizó todo el juego el primer día que ya era rentable si incluso ya no son los fans también haters por jugar el juego pero si y el de Jordi pues también va a ir bien 100% o sea es como algo que yo no dudo de que ese va a funcionar pero claro son casos concretos de streamer que te va a dar una visibilidad muy grande y obviamente eso ya va a funcionar que me hace gracia porque mucha gente cree que el valor que te da un streamer es poco pero o sea el hecho de que juega un juego o lo que sea pero la realidad es que si Alex el capo saca mañana un juego ese juego está rentabilizado en la primera hora que salga por el hecho de ser el juego de Alex el capo por decir algo o si sale un juego de tal de Ibai o si sale un juego de no sé qué ese juego está rentabilizado literal en la primera hora que salga el juego está rentabilizado o de Yohuan o de tal es así 100% es así y el de Yuste yo creo que también yo creo que también lo que pasa es que Yuste es verdad que no es un titán ¿sabes? o sea a nivel de números no es un titán como es un Ibai o un Yohuan como yo tampoco lo soy entonces con el de Yuste puedo dudar un poco más ¿sabes? yo en el de Jordi bueno lo tengo claro que va a ser rentable si yo sacase un juego tendría dudas también porque no soy un titán nivel un Yohuan un Choca ¿sabes? entonces claro depende depende también ¿no? del público de la repercusión que tenga o sea no creo que haya tanta gente que fuese a jugar al juego de Bite y Bite ¿sabes? plan no veo yo a el Choca diciendo voy a jugar al juego de Bite y Bite porque ha salido pero sí que lo veo jugando al juego de Yohuan al juego de Jordi White y veo a Ibai haciendo lo mismo y veo a un montón de streamers también haciendo lo mismo pero en mi caso no, no soy tan titán ¿sabes? no soy mason básicamente ¿no? no soy un super mason entonces hay niveles de masonería también a ver está todo el mundo sacando juegos o sea que Canecro lo mismo si saca un juego lo revienta también esto es tiempo o sea es que no hay los budos ¿sabes? no es no es algo que no es algo que yo dudase o que yo tuviesen dudas es que es algo que 100% sé que lo rentabilizarían o sea por número y demás es que es una locura lo de impacto que tiene eso o sea es que a nivel monetario no sé ni lo que repercute o sea a nivel de dinero no sé cuánto implica sinceramente la publicidad que te hace un creador que de manera recurrente está hablando de que está haciendo un juego o sea es que porque por lo que cobra un creador medianamente grande por una promo imagínate eso pero donde él está implicado de manera personal lo que le da un valor muy distinto porque ya metes metes algo metes más no es solo una promo tal sino que lo metes a él personalmente lo que le da mucho más valor además le pone que lo va a hablar de manera recurrente o sea a nivel monetario yo no sé eso cuánto cuesta ¿saben? en valor de promoción pero eso es una locura básicamente ¿podría mencionar cuál? no te he entendido ahí Antonio yo igualmente no voy a sacar ningún juego no rayarse no voy a tener que comprar ningún juego mío si yo si yo hiciese un juego no un juego es que no voy a hacer un juego es que yo he estado ya en desarrollo de software muchos años estoy quemado no me quiero meter en un desarrollo es que no me planteo meterme en un desarrollo largo me da me muero vamos me da todo el puto asco ya he estado yo como desarrollador un montón de tiempo como jefe de proyectos mucho tiempo durante años haciendo software no me quiero meter en un software otra vez durante muchos años me niego huí de esa industria sé que los videojuegos es algo distinto pero yo huí ya de eso no quiero volver hasta ahí si algún día ofendo algo será algún proyecto que yo confíe 100% pero por ahora no veo yo nada a corto plazo o a medio plazo no veo yo nada que vaya a hacer yo personal de marca es que ni vendé camiseta es que no me planteo no me planteo yo ni vendé merchandising ya lo dije que me lo han ofrecido 20.000 personas o sea 20.000 empresas de hacer camiseta de hacer muñeco de hacer tal del baito de no sé qué de hacer como unos funcos también del baito y tal y siempre les he dicho que no porque es como no me gusta no me gusta ¿sabes? no sé no me gusta vender productos no me gusta vender tampoco el merchandising no me gusta si yo hiciese algo sería algo que creo que pueda aportar de alguna forma tanto a la comunidad como o que no sé yo que sé a la industria como tal que no sería venderos un producto sino imagínate hacemos un evento como me propusieron una vez de venga vamos a hacer un hacemos unos eventos profesionales no sé qué hacemos como una liga que sea de no hit que sea de speedrun que sea de no sé qué lo profesionalizamos y hacemos algo así guay como hizo Ludwig que me comentaron y me lo ofrecieron y demás de hacer algo así no sé qué tal si acaso algo así me lo puedo llegar a plantear si se presenta la oportunidad porque creo que podía estar guay a nivel de comunidad que muchos participaseis ¿sabes? algo de que os beneficiaseis vosotros que incluso vosotros pudieseis ganar algo por el hecho de participar o hacer algo de eso ¿sabes? prefiero algo más de eso de ese estilo es que me hace gracia porque se queda mirando a la pared así se queda así como muchas veces en plan quieto mirando a la pared obvio sin motivo aparente se ha cansado de mirar a la pared como si estuviera castigado y como mucho eso ¿sabes? sería pero ya está por ahora no me interesa vender intentar vender un producto porque no es algo que me llame o que me atraiga o que crea que pueda aportar algo de cualquier tipo ¿sabes? ni línea de camisa ni polla no si algún día hago algo pues será pues ya ya digo eso algo que sea de evento o algo así y que vosotros podáis participar que os veáis beneficiado en algo de eso ¿sabes? pero ya digo también me han propuesto hacer charlas o sea hacer eventos de videojuegos rollo hacer como el Eñe 3 también me lo han propuesto incluso presencial me lo han propuesto para hacerlo en Madrid y alquilar un auditorio y hacer algo profesional y me lo han propuesto esto también pero lo mismo por ahora al menos no lo veo no lo veo la verdad sí por suerte no necesito o sea estoy bien como estoy de visitas suscriptores viewers y demás estoy perfecto no necesito más no necesito ganar más estoy perfecto ¿sabes? no necesito hacer nada especial entonces ¿pa' qué? ¿pa' qué? si hiciese algo que sea porque realmente me motive y porque realmente piense que pueda aportar algo si no paso no quiero que me sobre el dinero no como estoy estoy bien porque el dinero me va a cambiar yo sé que el dinero me va a corromper yo sé que el dinero me va a cambiar y me voy a volver un masón entonces no quiero llegar a eso pero yo soy muy corrompible yo estoy en la Tierra Media y estaría del lado de Sauron desde el día uno porque me viene Sauron y me dice vente y yo digo venga va vamos ¿dónde? corrompible vente te doy un te doy una bolsa de oro venga vamos para adelante ¿dónde? ¿a quién hay que a quién hay que traicionar? ¿a quién? a al puto enano este de mierda yo me encargo no te rayes no te rayes no te rayes Sauron yo me encargo yo me encargo déjamelo a mí dame el anillo dame el anillo que se la voy a liar se la voy a liar al hijo de puta este al enano este de mierda bueno vamos a hablar de noticias que me he enrollado perdón esto me lo habéis pasado a 80 personas esta es Dulceida si no me equivoco sí Dulceida que se ha hecho muy viral porque ha tenido un niño esta es una influencer de Instagram creo Dulceida ha tenido un hijo y ha salido ahí con el choppe con la barra de fue que se ve ahí bien la marca y esto es además de casa atarrada de ella haciéndole un repost al de este y en ningún momento pone que sea esto algo patrocinado sino que simplemente sale aquí con el fue de casa tarra de ella esto así tal y no en ningún momento entonces la gente está diciendo esto es publicidad encubierta y sabe que esto es un delito desde hace ya unos meses está perseguido y puede tener multas de hasta 50.000 euros lo sabe Dulceida y ella salía a decir no es publicidad yo respeto mucho todo esto no sé qué no sé cuánto y no es publicidad no ha sido tal es porque me apeticía comerme un fue pero claro es raro si te soy sincero bueno te voy a poner un poquito ahí si te soy sincero es raro porque que un creador influencer que vive de además los de instagram concretamente que viven de fotos y viven de marca pura y dura pues yo al final puedo vivir de suscripciones en youtube de visitas complicado pero se puede pero en instagram vives de principalmente de tema marca que le haga publicidad gratis a una marca donde se ve claramente la marca que puede ser no lo sé pero yo al menos lo investigaría yo miraría si fuese la la parte de que encargada de mirar el tema de publicidad de publicidad y que de regular los reguladores digamos yo miraba los movimientos bancarios de esta persona y veía si tiene alguna transferencia de casa de Radella lo mismo no si no la tiene pues ya está pues perfecto pero es sospechoso cuanto menos es sospechoso la verdad si ya el otro tema de monetizar y volver todo contenido hablando también de bebés niños menores y demás es otro tema que ya hemos hablado muchas veces que yo tampoco estoy muy muy a favor pero bueno no sé ya eso es otro tema si no se viera tan clara la marca podría pensar que es que no podía comerlo durante el embarazo y aprovechar pero se ve muy bien ya es que está la marca así tan bien puesta yo qué sé no sé para mí es cuanto menos raro sospechoso pero bueno puede ser que no que haya sido mal rng pero vaya hace justo un año y un día porque esto lo iba a enseñar ayer pero no pude fue el anuncio oficial de switch se ve más la marca que el bebé tal cual me ha dicho un año perdón ocho perdón te he dormido ocho hace ocho años y un día pues el anuncio oficial de switch que fue es gracioso porque el post está en twitter donde se anuncia por primera vez y es gracioso porque te puedes poner a mirar los comentarios y hay mucha gente que pronosticaba tremenda hostia que esto iba a ser un tremendo fracaso tal y como fue la Wii U y que iba a ser un tremendo mierdo y y y y y y y y Gracias. 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 Me aposté que este año se anunciaba la Switch 2. O sea, esto que hemos visto, pero con la Switch 2. No la he visto. Todavía no ha pasado. Se está acercando peligrosamente fin de año. Es verdad que el año pasado me libré con GTA. O sea, GTA se anunció en diciembre, creo que fue, ¿no? O sea, fue como milagro navideño. O no, fue en noviembre. A ver qué pasa, ¿eh? Tengo hasta diciembre. Voy justo, ¿eh? Voy justillo, voy justillo. No sé. De hecho, si lo pienso fríamente, fue el 5 de diciembre. Si lo pienso fríamente, no tiene sentido anunciar la Switch 2 en noviembre o diciembre porque te comes el periodo navideño de la Switch 1. O sea, lo que pueda vender la Switch 1 estas navidades te lo va a comer con el anuncio de la Switch 2. Pero claro, es que si no lo anuncian, ¿cuándo lo va a anunciar? Entonces, no sé. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Por cierto, no lo he visto antes. Kofi, que ha regalado a 100 bits. Baiti, no tiene nada que ver, pero anunciaron una nueva serie de Pingu. ¿Otra serie de Pingu? Serión. No hace falta verla. Serión. Baiti, gracias a ti no me quedé carbo. No pregunte el contexto o te la comes sin pretexto. Vale, perfecto. Grande barca. Y el Sackman. ¿Estás llorando, Baiti? Estoy llorando. No sé por qué. No sé por qué lo has comentado. No he visto más capítulos de Uzumaki, pero... El siguiente capítulo... Esta es la animación que tiene. ¡Segu! 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 Es adictivo, ¿eh? Es, en cierto modo, es... O sea, te engancha ver ese .jpg. Esta imagen .jpg cayendo así. Es que parece que han cogido el manga, lo han recortado así con Photoshop. Todo cutre. Han dicho así una vez, ¿eh? Han ido recortando poquito a poco. Pum, 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 pum. Recortado así como ha podido en un ratito. Y efecto JP... Ese efecto en el Premiere, que vaya haciendo hacer eso de más chiquitito. Y otra cosa. Mariposa. ¡Hostia puta, eh! Yo no he visto más capítulos, no voy a ver más capítulos. Me he bajado del barco ya, me bajé del barco. Con el segundo capítulo tuve suficiente de Lufo Maki, la verdad. Ya, a ver, comentaron que en el primer capítulo se les fue el presupuesto y que no quisieron invertir más en el resto de capítulos, ¿no? Básicamente. Y que cambiaron de director y que con esto pues fue una movida y que... Desastre, básicamente. Y que lo que se viene va a peor. O sea, que va a ir de hecho a peor con cada capítulo que termine de salir. Así que... Que igualmente creo que eran cinco, ¿no? Ah no, cuatro. Solo queda un capítulo más de sufrimiento como tal, de basura animada. Pero bueno, ya está. La maldición de Junji con los capítulos. El equipo de Bloober Team ha admitido que anteriores veces han hecho juegos de mierda. Pero que eso se ha acabado. Que a partir de ahora van a dejar de hacer juegos de mierda. Le han dicho ellos, ¿eh? Que luego muchas veces... Es que habéis sido injusto con Bloober Team porque decís que los juegos... Le han dicho ellos, ¿eh? Lo han admitido ellos. Que han hecho juegos de mierda. Que luego es que Baiti que injusto fue esto. Lo han admitido ellos, ¿eh? Han sido ellos los que han dicho. Lo sabemos. Hemos hecho putos juegos de mierda. Hemos hecho basurones. Pero eso se acabó. A partir de ahora vamos a hacer nada más. Juegardo. Eh... A ver si es verdad. Yo por lo pronto le seguiré la pista por mi parte. Con Silent Hill 2 me parece un juego sobresaliente. Así que miraré el siguiente juego este que parece un Death Space. Le echaré un ojo y a ver que sale de ahí. Pero por mi parte se han redimido de el putísimo The Medium. Que era un tremendo mierdón. Para quien le interese, Spider-Man 2 sale en PC el 30 de junio. Mmm... Si no me equivoco... 15 meses desde el lanzamiento, ¿no? Más o menos. Eh... Uy, he dicho junio. Enero, tío. Estoy dormido hoy. Es que hoy estoy dormido. Eh... Estoy un poco... Reventado. No, perdonen. Eh... Si no me equivoco, 15 meses, ¿no? Desde el lanzamiento. Porque salió hace... Bueno, voy a mirar. Cuando salió. Spider-Man 2. Octubre de 2023. Correcto. Octubre. Octubre. Coño, hoy no se habla. A mí me dicen en enero. 14 meses, en verdad. 14 mesesitos desde su lanzamiento. O 14 meses desde su lanzamiento. ¿Será esta la línea de ahora en adelante con los exclusivos de Sony? 14 meses y sale en PC. Pero Bloodborne no sale. Pero para Bloodborne, todo el mundo calladito. El hacker de Game Freak, que sacó toda la mierda detrás... Bueno, toda la mierda. Toda la mierda, las historias que salieron, ¿vale? Pero bueno, el hacker que sacó todo lo de Game Freak y demás, ha publicado el código fuente de Pokémon Let's Go. No hay... Han dicho los de Central Leaks que no hay documentos de desarrollo ni cosas descartadas, sino que es el código fuente. Por tanto, esto para la gente como tal no es tan interesante como para un desarrollador o alguien que pueda mirar el código y ver un poco por si quiere aprender o yo que sé, o quiere hacer un port APC, ¿vale? Pero para la cuenta esta y para la gente, la mayor parte de la gente, pues no hay datos que puedan ser interesantes, ¿sabes? Ver... Claro, ver el código, ver qué han hecho, las chapucillas que han hecho, las típicas curiosidades que se ven en el código. Típico port, luego que hacen APC, ese tipo de cosas. Hacen mods... Bueno, los mods se pueden hacer sin necesidad de ver el código, pero bueno, sí. La mayor parte de la gente no es interesante, pero bueno, que se ha fictado el código. Ubisoft Milan se une... A Francia con la huelga. Y ya son dos países, dos sedes de Ubisoft que están en huelga por el tema de obligarle o por quitarle ya completamente el teletrabajo. Ya son dos más que se van a la huelga. Quizás es un poco delicado esto para Ubisoft por el tema del retraso y salida de Assassin's Creed. Está en una situación delicada y, obviamente, no les harán ni puta gracia toda la movida que tienen ahora mismo con el lanzamiento de eso sin cría a la vuelta de la esquina. Que tienen que pulir cosas, que tendrán que cambiar no sé qué, que tendrán que hacer todo esto. Esto me imagino que le habrá sentado como una patada en los putísimos huevos. Y yo que me alegro. Y yo que me alegro. O sea, así tiene que ser la huelga. Obviamente, que toque los cojones. Si no, no vale para nada. Si no, ahí me salí a hacer batucadas. Más cosas. No tengo mucho más, eh, de hecho. No tengo muchas más cosas. Bueno, lo de TikTok que os iba a comentar... Espérate, ¿dónde está lo de TikTok? Que tengo aquí. Ah, bueno. Y esto es verdad, que me lo pasasteis también. Sony ha perdido otro juicio que ha tenido con Datel por el tema de... En su momento fue con el tema de los emuladores. En este caso, ha sido por el tema de los chetos en los videojuegos. Básicamente, denunció en... Esto era para la PSP. No sé si conocéis el Action Replay. Que era un artilugio. Un cacharro que tú lo pones en tu consola. Y te permite activar trucos. Te permite activar... Sí, eh... Algunas ventajas dentro del juego. Rollo, pues, tener vida infinita. Puedo tener no sé qué. En juegos que de normal no lo tienen. Entonces, puedes jugar Monster Hunter y ponerte vida infinita. Nivel 99. Cosas de así, ¿no? Cómo modificar... Eh... Era muy famoso... Como el GameShark. Efectivamente. Es lo mismo que el GameShark. Efectivamente. O sea, es literal... Lo mismo. No es la misma marca, creo. ¿No? Porque la GameShark... Creo que la marca se llama GameShark. Pero bueno. Esta es Datel. Y, eh... Sacaron en su momento un dispositivo. Un Action Replay para la PSP. Y, eh... Sony los denunció. Por... Que estaban usando. Eran como modific... Eh... Sony consideraba que estaban modificando el juego. Y, por tanto, consideraba que esto era ilegal. Llevan juicio desde... Creo que 15 años, eh. Sí. Desde 2009. Lleva el puto juicio. ¿Vale? Desde 2009 lleva el puto juicio con esto. Sobre, eh... La movida esta. Podía ser peligroso porque podría presentar un precedente sobre modificar... Sobre... Que no fuera legal... Modificar... Eh... Juegos. Aunque sean de un jugador. ¿Sabes? En plan... Poné cheto en el Stardew Valley. Para tener 80 pepinos. Porque esto... Pudiese no ser legal. ¿Vale? Pero... Después de 15 años. Sony... Le han dado la razón... A Datel. Y ha perdido Sony. Sony ha perdido el juicio otra vez. Y, eh... Vuelve otra vez a generar jurisprudencia sobre esto. Y... Se recalca... Que lo que hacían... Tanto GameShark como Datel con el Action Replay es completamente legal. Porque no modifica el juego. ¿Vale? Lo que modifica... En este caso... Lo que hace este tipo de dispositivo es modificar la RAM. Las variables de la memoria RAM. Funciona muy similar al Cheat Engine. No sé si había alguno usado alguna vez el Cheat Engine. O sonará. De haberlo usado en PC. Es muy famoso en su época. Pues lo que hace este tipo de dispositivo... Es modificar la memoria RAM. Variables que están en la memoria RAM. Las modifica. Pero no están modificando el código fuente. Entonces... Hay algo de confusión. Porque hay gente que cree que esto... Lo que hace es que sea legal también modificar... No sé. Tu juego. O sea legal modificar tus consolas. He llegado a leer que esto podía provocar... Que fuese legal ponerle un chip a tu console. No va por ahí los tiros. ¿Vale? Esto es sobre el tema de modificar la memoria RAM. Para modificar variables. En este caso es completamente legal lo que se estaba haciendo. Eh... Para entendernos... Tú, cuando estás jugando a un jueguito... Estás jugando a Stardew Valley... Pues... Todo lo que tú tienes dentro del juego son variables. Y esas variables... Y esas variables se almacenan en la memoria RAM... Para poder acceder a ella de manera rápida. Entonces, por ejemplo... Tu vida... Tu vitalidad en un juego... Tienes 300 puntos de vida. Pues... Ese número... Ese 300... Está en la memoria RAM. Con muchos millones de datos... Muchas cosas... Pero está en la memoria RAM. Lo que hacía esto... Que es lo que hace Cheat Engine y demás... Es coger esa variable... Y cambiarla. En vez de poner 300... Pues pones 9999. Ya no tienes 300 puntos de vida... Sino que tienes 9999. ¿Vale? Eso es lo que hacen los trucos de este estilo. ¿Vale? Los programas de este estilo. Pues eso no es ilegal... Porque son variables. ¿Vale? Y esto es un poco lo que... Como ha quedado... Podría haber sido un precedente peligroso. Aunque... Hay que decir... Que por lo que yo he estado leyendo... Todo el mundo daba por hecho que iba a ganar... Que iba a perder Sony. O sea... Que parecía que el juicio... Lo tenían en contra Sony... Desde hace un tiempo. Lo que pasa es que todo esto... Al final... No se sabe. Para... Vete a saber los alemanes... Porque esto ha sido en Alemania el juicio... Vete a saber los alemanes... Luego que... Que coño... Como acababa. Pero bueno... Al final ha acabado para bien. Y es completamente legal que modifique... Las variables de un puto juego... Y te ponga... Truco y mierda. ¿Vale? Esto es claro. Esto solo vale para jugar en... Un jugador. En... En... A nivel de servidor... Todas esas variables están almacenadas a nivel de servidor. Entonces hacen comprobaciones. Por mucho que tú lo modifiques en local... Al hacer la comprobación con el servidor... Pues dices... No coincide esta variable. Tú no tenías... 9.999. Tú tienes 300. Crack. Y automáticamente te lo cambia. A lo mejor tú lo puedes cambiar... En el... Wow. Lo puedes cambiar... Y lo vas a ver... En tu ordenador... Durante una milésima de segundo... Hasta que... Bueno, una milésima tampoco... Pero lo vas a ver durante un segundo... Hasta que lo compruebe con el servidor... Y se cambie otra vez. Porque es como... Eh... Las variables también se almacenan a nivel de servidor... Por lo que evita que puedas hacer trampas. Esto únicamente sirve para nivel local. ¿Vale? Y... Ya está. Eh... Sobre el tema de los chetos... Hay una... Hay un debate. O sea... Ya cuando digo chetos... Me refiero ya a nivel online. Con los chetos... Pasa lo mismo. Muchos de ellos... Lo que hacen es... Modificar la RAM. Únicamente. Únicamente modifican la memoria RAM... Y hacen prácticamente lo mismo. En la teoría... También provocarían... Que los chetos fuesen legales. Porque es cierto... Que también... Pasa que hay algunos que no. Que sí que modifican archivos. Pero hay otros que no. Que sí que modifican... Eh... Digamos la... Lo que ves desde el servidor. Y hay también ese debate... Sobre si es legal o no. Obviamente no cumple... Las condiciones de uso de los juegos... Y te pueden banear. Y por ahí no hay nada. No es que esto... Bueno el hecho de que sea legal... Implique que tú puedas utilizar cheto... En el content... Y no te puedan banear. Te pueden banear... Porque no incumple... Las condiciones de uso... De su juego... Y eso implica que te baneen. Pero otra cosa es... Que sea ilegal... Y te pudiesen perseguir. Por el uso de usar chetos. Aquí ya... Eh... Lo veo complicado. Yo creo que también entraría en este... Pero tenía que consultarlo. Pero yo creo que también entraría aquí. Dentro de... La legalidad de modificar variables... Y que no está modificando los archivos del juego. ¿Vale? Más o menos... Ha quedado claro. Crearlos... No. De hecho hay sentencia. Eh... Hay sentencia sobre el tema de... Multa a que hacen... A gente que hace cheto. ¿Por dónde se agarran? Por el tema de que... Hacer chetos... Tiene... Aunque pueda ser legal... Los métodos que utilicen... Sí que tiene una... Un... No sé cuál es la palabra... Pero... Tiene una consecuencia económica... En los servidores. El usar cheto. Porque empeora la calidad... Hace que tal... Y tiene un impacto... Monetario... Para la empresa. Y sí que puede tener... O sea... En ese... En un jugador... No tiene ningún impacto a la empresa. Porque es como... Te la pelas. Es tu partida. Hacer lo que te salga de la polla. Pero en este caso... Si como afecta a terceros... Y está afectando tal... Pues también tiene un impacto monetario... Porque puede provocar... Que la gente se vaya del juego... Que no sé qué... Que no sé cuánto tal... Entonces ahí... Lo pueden... Por ahí pueden tirar... Para que... Sea multable... ¿Sabes? Aunque el uso de los chetos... Sea legal... Y no puedan... Denunciarte por usar chetos... Pero hacerlos... Sí que tenga un coste... ¿Vale? No sé si me he explicado... Pero bueno... Eh... Yo qué sé... Más o menos... Más o menos... Algo así... ¿Vale? Yo tampoco me he explicado... Me he explicado un poco regular... Pero bueno... Para que... Lo he explicado para tonto... ¿Vale? Por eso dejaron de hacer yo internet... Efectivamente... Te has explicado... Pero no te he entendido... Esto es lo que quería... Bueno... De hecho tengo un vídeo... Hablando de eso... Eh... Donde hablo más en detalle sobre eso... Ya... Si queréis... Mirad en Bytee By... Buscad chetos... Y ahí lo tenéis... Vamos... Ya con la última noticia... Eh... Está habiendo... Denuncias... Masivas... A TikTok... Por parte de varios estados... De... Estados Unidos... Trece estados... Concretamente... Eh... Han denunciado a... TikTok... Como plataforma... Por... Eh... Lo acusan de muchas cosas... Relacionadas con menores... ¿Vale? Eh... Es que... Este es más serio... Mira... Lo... Le... Le han... Han dicho que... TikTok... Es... Un club de striptease... Virtual... De menores... Para pensar... Señores... Para pensar... Es común... Entrar a un club de striptease... Virtual... Pero de menores... Vale... A ver... ¿Qué han comentado? Bueno... Por un lado ya sabéis que... En Estados Unidos... Tiene una guerra con TikTok... Desde hace unos meses... Una de las cosas... Entre... Todo el tema... Es porque una empresa china... No se fían y demás... Aunque bueno... Hay otras cosas... De hecho ya hubo... Una prohibición de TikTok... Que en teoría... Se debería aplicar... A partir de enero... Y a partir de enero... De 2025... Debería estar prohibido TikTok... En Estados Unidos... A menos que TikTok... Venda la empresa... A... Otra empresa estadounidense... En ese caso... Entonces no... No pasa nada... Entonces... En ese caso no es peligroso... ¿Vale? Pero bueno... Hasta entonces... Se supone que van a reclamar... No sé si eso se alargará... A partir de enero... Y se alargará un poco más... Y acabará llegando... A mediados o finales de 2025... Pero bueno... Por lo pronto... Desde que esa ley... Que se aprobó en el Senado... Iban a tener... 270 días... Más 90 días de gracia... Para ser vencidas... Es decir... Entraría... En enero... ¿Vale? Eso por un lado... Vale... Aparte de eso... Tenemos la... Denuncia por 13 estados... ¿Vale? ¿Qué es lo que dice... Esta... Esta... Estos estados... Sobre... El impacto... Que tiene en los menores... ¿Vale? Por un lado... Bueno... Lo de China... Lo han mencionado también... Lo de que... El bajo... El poco control que hay... Por el hecho de estar... Por una empresa china... Y que no se sabe exactamente... Lo que se hacen con los datos... Etcétera... Etcétera... Hablan de... La seguridad... En los niños... En internet... De que... No es seguro... Para los niños... Hablan de que... Desde 2017... Desde 2019... No cumplen... La ley de protección... De privacidad infantil... En línea... ¿Qué coño es esto? La copa... Se llama... ¿Qué coño es esto? Pues... Es una ley... Que prohíbe... A las empresas... Recopilar datos... De menores de 13 años... TikTok... Sin el consentimiento... De los padres... TikTok... Hasta 2019... No... Pedía la edad... A la hora de registrarse... Y estaba recopilando... Datos de menores... A partir de 2019... Empezaron ya... A pedir la edad... Pero... Igualmente... Siguen... Según dicen... En Estados Unidos... Siguen recopilando... Esos datos de los menores... Por mucho que te... Te pidan la edad... Mmm... Vale... Eso por un lado... ¿Vale? Por otro... Se habla... De que están haciendo un Roblox... Explotación infantil... A través... De los directos... De TikTok... Del TikTok Live... O como cojones se llame... ¿Vale? La mayor crítica viene... Sobre la explotación de los niños... Por las transmisiones en vivo... En TikTok... Hablan de que... Como los niños... Bueno... En los directos... Pueden recibir regalos virtuales... Como recompensa... A cambio de realizar... Ciertos actos... Se ha registrado... Como... Eh... Hay muchos menores... Que hacen... Determinados actos... A cambio de esos regalos... Y muchos de esos actos... Pues son actos inapropiados... Para niños... No voy a entrar en muchos detalles... Pero... Eh... Es un nido de pedófilos... Para entendernos... ¿Vale? Entonces... De ahí... Lo de que... Se catalogue casi como un club de street tips virtual... Porque... Muchos niños... A cambio de esos regalos... Pues... Le dicen... Bueno mira si haces esto... No haces que... Haces tal... Yo entiendo también que... Entró con la moda de los NPC... Esto... Se popularizó lo de la moda de los putos NPC... De TikTok... De hace gilipolleces... Lo de... Me electrocutaste Petrito... Me electrocutaste... Y que eso también... Repercutió... En que hubiese muchas mierdas... También de menores... Intentando hacer cosas... Para recibir esos regalos... Y demás... ¿Vale? Yo no sé si eso te da dinero... Creo que sí... Creo que eso también te da dinero... Pero no estoy muy seguro... De ahí estoy muy perdido... Realmente... También habla... Esto es un tema... Que ya se mencionó... Uno de los motivos por el que se quería prohibir TikTok en Estados Unidos... Y demás... Una de las primeras causas... Supuestamente... Es por el impacto psicológico... Que está teniendo... En los niños... Jóvenes y adolescentes... El algoritmo que tiene TikTok... Aprovecha... Ciertos temas... Ciertas recompensas de dopamina... Para tener enganchado a los adolescentes... Y se está... Y hablan... De que está teniendo efectos nocivos... Que vamos a notar a largo plazo... Y que muchos chavales que están creciendo con TikTok... Van a tener un problema bastante grave de atención... Cuando... Porque están ahora mismo... Cuando eres menor... Hasta los 20 años creo que es... De hecho... Tu cerebro se está formando... Están madurando... Y en ese proceso... Lo que consuma es muy importante... Y el algoritmo de TikTok... Lo que está haciendo es destrozar... Los niveles de dopamina... De los chavales que están... Consumiendo este tipo de... De algoritmos... Y que cuando... Pasen de los... Hasta los 25... Y cuando pasen... Con ciertas edades... Pues van a tener un problema... De retención... Bastante grande... Se dice en la demanda... Que ya se está viendo... Donde muchos jóvenes... Están teniendo muchos problemas de concentración... En los estudios... Y que... Incluso se habla de que... Parte de los motivos de abandono escolar... Pueda tener... Parte de la culpa... TikTok... Yo creo que ahí se han fumado un porro... Sinceramente... Yo creo que ahí... La están cogiendo... Con papel de fumar... ¿Sabes? Dale la única responsabilidad... Del abandono escolar... Del aumento de abandono escolar... A TikTok... Específicamente cuando... Muchos algoritmos... Se comportan... De una manera muy similar a TikTok... Ya no te digo que TikTok no sea dañino... Y no pueda provocar... La falta de atención... Y tal... En los chavales... Ok... Pero... Hermano... Twitter no... Mmm... YouTube no tiene un algoritmo también similar... O... Color Shorts... Por ejemplo... O... Instagram Color Reels... Eso no... ¿Sabes? Como... Mmm... Vale... No es que quiera defender a TikTok... TikTok... Ojalá... Explode mañana... Ojalá a todos los que tengáis TikTok en el móvil... Mañana os explote el móvil... Bueno, no... Tampoco... Porque yo lo tengo instalado... Pero bueno... Que... Odio TikTok... Todo lo que tú quieras... Pero yo creo que es un poco... Cogérselo... Con papel de fumar... Lo de echarle única y exclusivamente... La culpa a TikTok... De... Mmm... Todos los problemas de abandono escolar... Y demás... Yo creo que ahí... Yo creo que en general... Los algoritmos de las redes sociales... Todas... Tienen que ver... ¿Vale? Pero bueno... Se habla concretamente de TikTok... Por el tema de que... El algoritmo... Es muy dañino... Y... Estados Unidos no tiene control sobre ese algoritmo... Debido a... Que... Es una empresa china... Y por tanto... No se sabe exactamente qué hace el algoritmo... Y cómo provoca tal... Y no puedes controlar... Y ver exactamente qué es lo que está haciendo... A diferencia de otros algoritmos de otras empresas estadounidenses... Sí... Es porque es de China... Básicamente... Ehm... También... Hablan de que... Ha habido un aumento... Muy grande... Entre los jóvenes... Entre los adolescentes... Y entre los menores... Sobre el uso de lenguaje inapropiado... Y... Eh... Contenido... O... Aumento... Contenido racista... Y odio a minorías y demás... Y que echa también parte de la culpa a TikTok... Y los algoritmos de TikTok... Ahí estoy de acuerdo... Sinceramente... O sea... Estoy bastante de acuerdo... De... Sobre esto... Por... Las cosas que recomienda TikTok... Que está provocando que... Muchos chavales y demás... Sean... Pues... Más racistas... Más tal... No sé qué... Etcétera... Etcétera... ¿Vale? Estoy de acuerdo de que TikTok es el gran culpable... No es la única... Tampoco... Que también está Twitter ahí... Que... Quiero decir... También está Twitter ahí... Que es duro... Y... Hay otros tal... Por eso digo que... Esto que le están echando... Eh... Se lo están echando encima... Que le están echando la culpa a TikTok... Realmente se podría aplicar... A otras muchas redes sociales... Incluida Twitter... O sea... Twitter ahora mismo es un nido... O... Es una ponzoña... Muy bestia... O sea que... Bueno... Eh... Y... Esto me ha resultado... Curioso... Porque no tiene ni puta idea... Sinceramente... Eh... Habla... También... En estas demandas... De... Todos estos estados... De Estados Unidos... Hacia TikTok... De que también... Están proliferando... Retos peligrosos... Retos virales... Que son peligrosos... Y dañinos para la sociedad... Por culpa de TikTok... Y uno de ellos... Era... El Kia Challenge... ¿Lo conocéis? Porque yo no tenía ni puta idea... Y me ha hecho mucha gracia tío... El Kia Challenge... Era... Un... Reto viral... De robar coches... Era un reto viral... De robar coches... Donde los chavales... Y hubo muchos menores... Donde... Eh... A través de TikTok... Seguieron instrucciones... Para poder robar coches... Eh... Por lo visto... Se llama Kia Challenge... Porque... Eh... Los coches Kia... Pues tenían un bug... Ciertos coches... Eh... Lo he buscado antes por aquí... ¿Dónde está? Eh... Todos los coches... Fabricados entre 2011 y 2021... De Kia y Hyundai... Tenían un bug... En el cual... Con un cable... Solo con un cable USB... Podías abrir el coche... Y esto provocó... Un reto viral... Que era robar coches... Y por lo visto... Esto ha provocado... Eh... Un montón de accidentes... Y ha provocado un montón de... Bueno... Aparte de robo... Pero un montón de accidentes... Incluso muertes... ¿Sabes? O sea... Incluso muertes... Porque la más... Muchos de los que hacían estos retos... Eran... Eran menores... Eh... Entonces también... Esto... No es tanto... Vale... Hay un reto... Que... Entiendo que... Yo qué sé... Será... Algo... O sea... No creo que todo el mundo... Todo el mundo estuviera robando coches... Exagerado en Estados Unidos... O sea... No creo que fuese... GTA... ¿Sabes? No me imagino que... No sería GTA tal cual... Pero... Sería algo más... Mmm... Yo qué sé... Algo muy... Hacía un cuatro gatos... Me imagino... Pero... Lo que ponen en duda es la capacidad que tiene TikTok... Para detectar y moderar todo este contenido... O sea... ¿Cómo ha podido ocurrir... Que hasta... Ha llegado a un punto de que ha habido muerte debido a esto... Que en TikTok hubiese... Que su algoritmo estuviese recomendando un reto viral... Que era robar coche... Y esto claro... Lo que... No es tanto por el reto en sí... Sino por... Poner en duda la moderación y el control que tiene TikTok sobre este tipo de cosas... ¿Sabes? Cómo puedes... Cómo un puto algoritmo puede estar recomendando algo así, ¿no? Cada día... Es verdad que cada día vivimos más en un server de GTA, ¿eh? La realidad se está convirtiendo en un server de GTA... Completamente absurdo todo esto, tío... Y... Ya para la última cosa que comentaron es... Sobre tema político, obviamente... Que... Por ejemplo... Esto me hace mucha gracia, pero bueno... Robar el Kia de Nadal, ¿sabes? Ojalá... Reto TikTok en España... Robar el coche a Nadal... Esto me ha hecho mucha gracia... Pero otra de las preocupaciones es que China, a través de su algoritmo, pueda estar influyendo en las elecciones de Estados Unidos. Porque le interese más una cosa u otra y pueda estar manipulando a la gente, a través de su algoritmo, para mostrarles cierto contenido y que estén ayudando a manipular las elecciones presidenciales de Estados Unidos. ¿Y Twitter no? Es lo que yo me pregunto. ¿Y Twitter no? Claro, es que... Me hace gracia porque todo esto es... Tremendamente hipócrita. O sea... Que no te digo que te compro la mayoría de las cosas que dices. O sea, te las compro. Pero todo esto se aplica perfectamente... Se puede aplicar perfectamente a Twitter. Se puede aplicar perfectamente a otras redes sociales, tío. Es que me parece como tremendamente hipócrita, tío. Pero bueno... Que no voy a defender a TikTok tampoco. Pero es como... Hermano... ¿Qué es esto, sabes? Que... Tienes a un algoritmo... Haciendo propaganda en Twitter a todos... 24-7... Y el problema es... ¿Tipo concretamente? No sé. En fin. Es un poco... Y me parece un poco proyectar, la verdad. Me parece un poco proyectar. Yo lo veo... Sinceramente... Un poco excusa a todo esto. Porque cuando todo esto se puede aplicar a otras redes sociales y no han tenido ese tirón de orejas a otras redes sociales, me parece cuanto menos hipócrita. Entonces, yo creo que el motivo real de todo esto es el mismo motivo por el que se ha intentado o se está intentando prohibir TikTok. Que es que es de una empresa china. Y tienen... No tienen el control de esa red social. Y ya está. No tienen el control de esa red social. No saben... ¿Qué hace el algoritmo al 100%? La excusa de... Porque... El tema es... Que... Cuando prohibieron... O... Sacaron la ley de... Para prohibir TikTok... Una de las cosas que... Que dijeron es... Es que... Los datos... Van a un servidor que están en China. Entonces no nos fiamos porque tal. Y lo de TikTok... Que no me acuerdo cómo se llama la empresa ahora mismo. Salieron y dijeron... Mira... Ponemos los servidores... En... Dijeron en Texas. Ponemos los servidores allí si queréis. No va a haber servidores en China que alojen datos de estadounidenses. Y todos los datos de estadounidenses se alojan en los servidores que estén en Texas. ¿Os parece bien? Y dijeron... No, no, no. ByteDance. Exacto. ByteDance. Y dijeron... No, no, no. No es suficiente. No es suficiente esto. Por tanto... Para mí... Es todo una excusa. O sea... Todo esto es... Únicamente porque Estados Unidos le pone nervioso no tener el control sobre lo que muestran y lo que no muestran todas y cada una de las redes sociales. No tener ese control les pone muy nerviosos. Les pone tenso que pueda haber propaganda anti-yanquis y que el mundo, por ejemplo, deje de adorar a Estados Unidos. Y yo creo que va todo por ahí. O sea... Sinceramente creo que esto es pura política. Pura política de presión. Y tengo curiosidad qué va a pasar a partir de enero de 2025 con TikTok. Porque sí que creo que si Estados Unidos la tumba TikTok, Europa viene detrás. Yo creo que Estados Unidos... O sea, Europa es lo suficiente lamebotas de Estados Unidos como para que si lo hace Estados Unidos, TikTok... O sea, también se ha prohibido en Europa, ¿eh? Así que... Sí, a veces... ¿Qué implicaría la prohibición de TikTok? Lo que implicaría la prohibición de TikTok es que no estaría disponible en las tiendas de móviles, en Android y Apple. Y tampoco podía estar en servidores estadounidenses para descargar la APK, no sé qué. Pero, con VPN y demás... Bueno, y tampoco prohibirían el acceso a los servidores también, a las IPs, digamos, de los servidores de TikTok. Pero, esto con VPN se puede saltar. ¿Qué pasa? El uso de VPN en Estados Unidos yo creo que es súper minoritario. O sea, porcentualmente, respecto a los usuarios que mueve TikTok... Porcentualmente, la peña que usa VPN, ¿cuánto será? Un 0,1%. O sea, no creo que realmente sea algo significativo, ¿eh? Si cae TikTok porque lo prohíbe Estados Unidos, yo creo que la mayor parte de la peña se va a otra. Se va a Instagram, supongo, que es lo más cercano. O se va a los Shorts de YouTube, quizá. Puede ser. A mí me toca un poco la polla, la verdad, porque los Shorts de YouTube los odio a muerte, pero bueno. Supongo que serían o a los Shorts de YouTube o a... No os extrañe que si prohíben TikTok, YouTube saque su aplicación aparte, que se llame Shorts. Y que sean solo el acceso a YouTube Shorts y no a la parte de los vídeos largos de YouTube. No te extrañes que vayan por ahí algún día, ¿eh? Mis Shorts están buenos. Sinceramente, a mí me la pela. Yo lo dejo por... porque bueno. Está la editora ya, me da pena echarla. La editora que hace los TikToks, me refiero. Pero es verdad que yo, es verdad que los TikToks... Es que no... no sé. No... Es que no me gusta. Es que no... No me gusta ni me gusta contribuir a ella, pero bueno. Así que ahora le comenté que pusiese las noticias, porque es verdad que esta charla de noticias, de las novedades y demás, no da para vídeo. Sinceramente, no da para vídeo largo, muchas de estas cosas. O sea, que aproveche y las haga un short, y las haga un... un TikTok. Y al menos, pues bueno, por ahí, yo qué sé. Por tener estas charlas así y tal. Pero es verdad que es que no... no sé. No me compensa. Yo en el canal principal voy a seguir sin hacer eso y subir Shorts, ¿eh? Y es verdad que YouTube os recomienda, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea... Yo en el canal secundario... Eh... voy a ver cuántas visitas. Pero yo en el principal... no me veo poniéndola, la verdad. Es que no... no me gusta. En el canal secundario... Este mes... Casi... 10 millones y medio de visitas. De las cuales... 4,1 son de putísimos Shorts, ¿eh? O sea, 4,1 millones de visitas, casi la mitad... Viene de los putísimos Shorts de los cojones. O sea, visitas es cierto que da. Ahora... También... Ah, mira, yo vi en el vídeo del moodwashing, ¿no? Míralo. También... Juegazo. También es cierto que... Yo creo que esas visitas son visitas vacías. Porque los Shorts no te dan dinero. No pagan dinero por los Shorts. O sea... Te dan céntimos. O sea, es una gilip... O sea, es anecdótico lo de los Shorts. O sea... Como si no te oían nada, básicamente. Y yo creo que no repercute tanto en el canal, ¿eh? O sea, yo no... Lo que no he notado es... Tampoco una subida de visita por parte de los... O sea, que gente que me ha descubierto por los Shorts, por ejemplo... Porque el que ve mis Shorts y ve una noticia... ¿Qué va a hacer? ¿Se va a meter el canal a ver gameplay? No sé. No sé. Y el que está acostumbrado a ver contenido corto... ¿Se va a poner a ver contenido largo? ¿Tú crees? No sé. Yo creo que están... No sé. Vacías, sinceramente. ¿Para un canal chico? Sí. Supongo que si te da visibilidad puedes probar. Pero sí que creo que realmente... O sea, que sea algo que no te quite mucho tiempo. Porque creo que en su mayoría el 98% de esas visitas que vienen de Shorts son visitas vacías. Que no te aportan nada. Entonces, pues bueno... Si te quita poco tiempo, pues hazlo. Si es algo que puedes hacer relativamente rápido, hazlo. Pero si no, pasa. Me ha tomado por culo. Yo es que no... Ni los veo, ni los consumo, ni nada por el estilo. Yo sé que hay mucha gente que me dice... ¿Puedes educar el algoritmo de TikTok para que te salgan cosas súper guays y no sé qué y no sé cuánto? Vamos a ver. ¿Qué te crees que soy yo? ¿Qué te crees que soy? ¿El padre de TikTok? ¿Qué tengo que yo estar educando? ¿Qué voy a educar? ¿Tú te crees que tengo yo energía para ponerme a educar? Yo a educar... ¿Voy a ponerme yo a educar a un algoritmo? Anda, vete a tomar por culo. El domador de TikToks me van a llamar a mí. Es que... No sé, no es... Por norma general... O sea, ¿qué contenido... Los que decís que habéis domado a TikTok, ¿qué contenido os sale? Que digáis, hostia, que está muy bien. ¿Qué contenido que decís? ¡Qué guapo! Shitpost. Porque yo no quiero ver shitpost, tío. No me apetece. O sea, para un ratito, pero... Gatos. No me gustan los gatos. Perro. Bueno, pues de vez en cuando algún perrillo, pero estás todo el rato viendo perro. No un poco como... Videos de ciencia. Y si quieres ver vídeos de ciencia, es mejor meterte en YouTube, buscarte un canal de ciencia y ver lo que quieres ver en vez de lo que te salga. No sé, digo yo, ¿eh? Es que digo, a lo mejor me apetece ver un vídeo de ciencia en un momento dado, pero me meto en un canal de ciencia y elijo el tema que me llama la atención y lo veo. No lo pongo de manera aleatoria a ver qué me sale, ¿no? No sé. Ya, te lo explican en 30 segundos en vez de 10 minutos, pero también la explicación que te van a dar en 30 segundos va a ser en mega superficial, ¿no? No sé. Para datos curiosos, a lo mejor. Típicos vídeos de datos curiosos y demás, pues te los vas viendo en cachito. Yo qué sé. No sé. No sé, la verdad. Personalmente. Yo no es algo que me llame mucho la atención, ¿eh? También creo que hay cosas que en 30 segundos... Bueno, a día de hoy los shorts son cada vez más largos, ¿no? Son de... Ya puedes hacer shorts de 10 minutos si quieres, ¿no? Creo que simplemente es para otra generación. Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo empiezo a creer. Que no... Soy mayor para eso, a lo mejor. Eso no es un short. Bueno, pero si es un... Bueno, un TikTok. De hecho, a... En los shorts de YouTube lo han aumentado hace poco. Lo han aumentado... A ver, déjame mirar. Los shorts YouTube... Eh... Tres minutos. Lo han aumentado hasta tres minutos. Porque antes sí que era máximo uno, creo. Y ahora es tres minutos de máximo. O sea, ya va a llegar un punto que tú dices... Hermano, pues vete el vídeo. O sea, te ves tres shorts de tres minutos y ya tiene un vídeo de 10. ¿No? Como... Como que cada vez le veo... Le veo como que pierde el sentido de... Alargarlo. O sea... Pierde el sentido en sí de hacer los shorts. No sé. También pienso que como... Es que yo... Mi... Mi punto aquí con esto, con el tema de los shorts... Es que como creador de contenido... A mí me compensa, por ejemplo... Hacer que una persona vea un short mío... Y que luego no... Eso implique que no se vea un vídeo desarrollado del tema. No sé. Quiero decir... Imagínate... Hago un short de... Los chetos. En los videojuegos. Cojo un cacho como tal. ¿Creéis que eso va a provocar que mucha gente quiera ver el vídeo largo? Es que yo creo que no. Sinceramente. Es que yo creo que no. Ojalá estuviera esa estadística. La tasa de... No sé cómo llamarla. Rebote no sería. Pero bueno. La tasa de gente que viendo un short ha pasado a ver un vídeo largo. La verdad es que estaría guapo tener ese dato. Y ahí me callaría la boca si realmente es alto. Pero es que me da a mí que no lo es. Tasa de mortalidad. Efectivamente. Tasa de conversión sería... Bueno, si lo consideras una conversión, sí. Claro. Si consideras eso conversión, claro. Sí. Ya, yo creo que... Bueno, hay mucha gente aquí que dice que ve los shorts del canal secundario. De hecho... De hecho... Lo voy a mirar. Pero... Bite y light. Me meto aquí. Me meto en shorts. Tienen visitillas, eh. 60, 150, 60, 80, 80, 100, 100. Medio millón. ¿Por qué tiene medio millón? Steam, ahora, cuando compras un juego, te salta un aviso. Estás comprando... Ah, vale, ya. Ya más... Sí. Ya te ya. Vájate. Esto ya lo has hablado. 300.000, 400.000, el puto despertador. Nintendo ha tenido la suerte de que, a día de hoy, los despertadores... ¡Pero... 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 10 de 10! Ese despertador es la puta pocha. Eh... Me encanta ese despertador. Eh... Son muchas visitas. O sea, hay mucha peña que lo ve, eh. Por cierto, esto que me lo habéis mandado también. De Steam. Tenemos nuevo aristoputa. ¿Qué es esto? Me perdí en una aldea de elfas. Y no podré irme hasta embarazarlas a todas. Sin comentario. Gótica, cabrón. Lo primero... Lo único que voy a decir... Lo único que voy a comentar de esto es... La... Forma de poner las palabras es horrible. O sea, cuesta de leer. Me perdí en una aldea de elfas. Y me da de leer irme hasta... Y no podré embarazarlas a todas. ¿Sabes cómo? Me da para leer de... Y no podré embarazar... O sea, me da que está... O sea, está mal estructurado. Como diseñador... Como diseñador... El que lo ha hecho... Suspenso, eh. O sea, fatal, eh. ¿Cómo será el lore, tío? Bueno, pues... Tengo 10 claves para sortear. Tengo 10 claves, gente. Para sortear. Y ya, para cerrar hoy... La charla. Cierro con... Estaría guapísimo... Que he hecho... O sea, como alarma del móvil... Y yo, está guapísimo, cabrón, ¿no? Mamá, mamá... Estaría guapísimo como alarma. Es la polla, vamos. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno. Gente. Creo que voy a hacer Lice of B, eh. Porque son las 10 y media. No voy a jugar una hora... A Kingdom Hearts. Mañana... Promete... Puedo prometer... Y prometo que jugaré más tiempo. Pero yo creo que hoy no voy a jugar, eh. Es que son las 10 y media. He hecho charlita corta. Es que hoy me he conectado un poquito más tarde. Porque... He estado haciendo ejercicio. Y me ha... Y he tardado un poco. Por cierto... Me acaban de salir... Bueno, dureza... En las manos... De hacer dominada, tío. Soy... Me siento un macho, tío. Me siento un machote, eh. Mi primera... Dureza. Mis primeros callos... Por haber hecho dominada. Me siento como... Un domador. Me siento un macho, tío. Me siento Jordi Wilde. Impresionante, eh. Mala técnica. Puede ser. Puede ser, de hecho. Es muy probable... Que sea mala técnica. Estoy agarrando mal. No debería... Bueno, no sé. No sé. Hasta que no rompa los callos... No eres macho. Puede ser. Los de las pájas no cuentan, ¿no? De hecho, es la primera vez que hago dominada porque... O sea, yo no puedo hacer dominada. A día de hoy no puedo hacer ni una dominada. Solo. O sea, me muero. Sino que le pongo la mierda esta. La... No sé cómo se llama. El caucho este que se alarga. Para apoyarme. Y ahí sí. Puedo hacer. Pero... Solo... Solo barra. Que bueno, no puedo. Tú te crees que yo tengo tanta fuerza. Que te crees que soy yo Jordi White. La liga esa. Sí. La liga esa. Que no sé cómo... Sí. Lo de la mierda esta que se estira y lo pones para apoyarte. La cosa es... Que... Tampoco... O sea... Sí, con asistencia. Se puede decir. Sí. La cosa... La cosa es que es verdad que... Noto la mejora. Es lo que comenté una vez. Noto la mejora, pero tampoco noto... O sea, para llevar un mes y medio o dos meses que llevo... Haciendo ejercicio. Tampoco noto tanta mejora, ¿eh? O sea, me noto mejor con más energía y demás. Pero tampoco noto tanta mejora, la verdad. Dos meses no es nada. Ya. Pero yo que sé. No sé. Al menos... Sí que me gusta... Digo, al menos notar algo. Pero ahora que no siento que haya notado... Sí que... A ver, he perdido peso. He perdido peso. Eso es 100%. La cosa es que el peso no me vale para nada. Es decir, lo que... Porque yo lo que estoy haciendo es musculación, ¿no? Entonces... Decir he perdido peso... Tampoco me aporta mucho porque... Lo que me... Si he ganado musculación y he perdido tal... O sea, lo que me interesa saber realmente es... Lo que haya perdido de grasa, supongo. Pero bueno. Me parece gentil ahora. A ver, he perdido dos kilos y medio. En dos meses. No. Sí, dos kilos y medio. En dos meses. Que está bien. De hecho... Creo que es más. Incluso de lo que debería. Porque creo que lo suyo es un kilo al menos. O sea, más puede ser malo... Por el tema de que sea demasiado... Y te salgan estrías y no sé qué y tal. Y lo suyo es poco a poco. Y creo que es incluso demasiado. Que debía ser... En plan, relaja un poco. Debía ser un poco menos. Pero bueno. Yo qué sé. Que creo que lo bueno, bueno... Creo que haber leído... Para que no te salgan estrías y no te salgan movidas... Es un kilo al mes. Pero no estoy seguro. Ya os iré contando... Ya, al principio también en Norma perder más rápido. Ya os iré contando un poco... Yo qué sé. Por... Daros mis... Pautas. Lo que me ha servido a mí. Por si yo qué sé. A alguno le sirve para motivarle a que... Se anime a hacer deporte... Y a tener un cambio físico... Y no sé qué. Pues mira. Yo qué sé. Yo he tenido muchos intentos... De dieta y de cosas... Y... Es verdad que a mí lo que me motivaba era el tenis. Y hasta que... Cuando lo dejé... Pues ya es verdad que dejé el deporte completamente. Y ahora pues... Llevo dos meses y... He tenido un cambio. Básicamente he cambiado los hábitos. Y ya no es solo... He cambiado mi alimentación completamente. Y... Me noto mucho mejor. Pero bueno. Esperaré un poco. Y ya os iré contando. Quiero hacer... Algún día una charlilla. Pero qué sé. Si sirve para motivar a dos personas a tener un cambio... Pues de puta madre. ¿Sabes? Que al final es salud y tal. Que está bien. No voy a volverme un gym bro. ¿Eh? Tampoco. No me voy a volver un gym bro. De deciros que no consumáis nada. No comáis nunca pizza. No comáis nunca un hamburgueso. No voy a decir nada de eso. De hecho. Lo voy a llevar. Os diré lo que... Creo que es real. Que es que sea algo sostenible. Y si para ti es sostenible... De darte capricho de vez en cuando. Es la forma de llevarlo... De que sea sostenible para ti. Y que hagas deporte. Hazlo. ¿Sabes? Hacer algo que para ti no es sostenible. Hacer una dieta. Que únicamente vas a comer ensaladas. Todos los putos días. Cuando eso no es sostenible. Ni a nivel de salud. Siquiera es sostenible comer nada más ensalada. Porque estás a dieta. Eso que no es sostenible a largo plazo. No es algo apropiado. Por tanto. No es algo que recomendaría hacer. Si. Quieres hacer algo. Un cambio que realmente se refleja a largo plazo. La pérdida máxima recomendada es 0,5 del peso total cada semana. Uf. ¿Tanto? ¿Semana? ¿No es mucho? ¿Por semana? Consume creatina y mucho whey. Efectivamente. Claro. Y hacer cosas de tu nivel. No esforzarte. Y poco a poco. Cuando tú te sientas cómodo. Y que sea algo sostenible. Ya está. Y luego pues bueno. Es que. Por mucho que hagas también el ejercicio y demás. Lo suyo es llevarlo también con una dieta. O sea con. Bueno. Más que una dieta. Que yo. No soy partidario de dieta. Yo. Creo que. Hacer dieta. Es tontería. Porque es algo como muy temporal. Que no. Normalmente no es. Precisamente una dieta. Porque son cosas. Que tú no vas a comer. De manera. A largo plazo. No es algo que vayas a mantener. Lo suyo es hacer un cambio. Comida que te guste. Pero que. Sea sostenible. Que sea saludable. O que. En su mayor parte. Sea saludable. ¿Sabes? Y ya. A largo plazo. De vez en cuando. Darte capricho. Ok. Si es algo que tú necesites. Ok. Pero que sea la excepción. Y no la norma. Que de normal comas bien. Y ya está. Así que no tiene más. Claro. Es que las dietas. El pensamiento de dieta. Para comerlo. Tres meses. Matarte a ensalada. Y cosas así. Eso no lo vas a mantener. Porque no es ni sano. Comer solo ensalada. ¿Sabes? Lo que se come. Nueve huevos de desayuno. No veo. Hostia puta. Obviamente. El que quiera ser culturista. No. Cuando yo hable del tema. No va para el que quiera ser culturista. Para que se quiera mazar. Y ser un bicharraco. Obviamente. Para ti no es. Tú ya. Supongo que estarás más que informado. Sino que es para gente. Que le esté costando. O que. Ha tenido intentos. Y demás. Que pueda servir como una motivación. Para ponerse en serio. Y que sea algo que realmente pueda llevar a largo plazo. Que es lo que yo estoy intentando también. O que. Al menos llevo consiguiendo estos meses. Contar calorías. No sé. Vosotros estáis. Los que. Más o menos está. Vosotros hacéis de contar calorías. Yo no sé qué decirte. Lo de contar calorías. Tío. Sé que es lo recomendable. Para tú decir. Vale. Mi tasa metabólica es tanto. Tengo que intentar bajar un tanto por ciento. Para estar en pérdida. Pero. Es que creo que no es sostenible tampoco. ¿Sabes? Lo de estar todo el rato. O sea. Está en déficit calórico y tal. Pero. Yo es que contar tanto la comida. Lo veo. Creo que le puedo echar. Creo que es muy tryhard. Sí. Creo que eso es ya para niveles superiores. Que tú ya quieres resultados y demás. Puedes ver la proporción grasa en las comidas. En plan. Mayonesa tiene 51 gramos de grasa por cada 100. Sí. A ver. Eso. A ver. Pero por norma general la gente lo sabe. O sea. La gente sabe que la mayonesa por ejemplo no es saludable. ¿Sabes? Quiero decir. La mayoría de la gente no es tonta tampoco. Y sabe que unas galletas no es saludable. Y sabe que tal no es saludable. Pero. Yo que sé. También. Depende de cómo lo orientes todo. Quiero decir. El pan. No es saludable. Está ahí. Todo el mundo estamos. De acuerdo. ¿No? Pero. Si tú necesitas comer pan. Porque hay ciertas comidas que sí o sí la tienes que hacer con pan. Pues bueno. Pues busca pan integral. Al menos. Pues le da una alternativa tal. Si. Necesitas comer. Sí o sí. Porque te encanta. Un bocadillo. Para merendar. O. De vez en cuando para cenar. Te haces un bocata. Vale. Pero no te lo hagas de Nutella. Hártelo. Te puede hacer de muchas cosas que están súper buenas. A mí me encantan los bocatas de caballa. Me lo meto por el culo. Pues me hago un bocadillo de caballa con lechuga y cuatro cosas más. Y me lo meto por el culo. Entonces busca algo dentro de la alternativa. ¿Sabes? No te hagas un bocata de dulce de leche. Hazte un bocata de. Sí caballa es como atún. Básicamente. Sabe muy parecido al atún. Pero a mí me gusta más. Hártelo. Algo así. Y dentro de lo malo. Porque sea lo menos malo posible. Y poco a poco ir cambiando cositas. No se trata tampoco de quitarte todo lo malo. Pero intentar que sea la excepción. Básicamente. Contar calorías puede estar bien si no eres una persona que se exigna fácilmente con cosas de ese estilo. Sí. Pero claro. El tema es que tú tengas claro que eso no te va a dar un trastorno alimenticio. Porque estás obsesionado con esto. Como una línea y tal. Yo creo que no lo recomendaría. Al menos de primera. Creo que primero tener un equilibrio. Lograr algo sostenible a largo plazo. Que realmente sea unos hábitos que tú puedas mantener. Porque no es vivir a base de ensalada ni mierdas así. Un deporte que también puedas mantener. Porque lo normal es también al principio y a tope. Y voy a ir al gimnasio siete días por semana. Porque soy un puto crá. No sé qué. Y tal. Y esa motivación inicial se pierde. Es normal. O sea. Nadie mantiene esa motivación. Esto lo hablamos el otro día. La motivación. Es algo que dura. O sea. Que es del principio. Y luego ya. Pues viene la disciplina. Si a largo plazo. Ir siete días a la semana al gimnasio. Para ti. No va a ser sostenible. Y tú lo sabes. No vayas. Siete días. Ve dos. Ve tres. Ve lo que tú sepas. Que a largo plazo. Vas a poder mantener. Porque tú dices. Bueno. Voy siete días a la semana. Y ya luego iré menos. No sé qué. No. Ve de primera. Tres. Si es lo que puedes hacer. Tres. Ve tres. O si. O no. Bueno. A gimnasio. A mí no me gusta ir al gimnasio. Yo hago ejercicio en casa. Si lo sostenible para ti es. Tres. O cuatro. O dos. Pues ve dos. Tres o cuatro. Desde el principio. Para crear un hábito. ¿Sabes? Crea el hábito. Y cuando tengas el hábito. O si un día te apetece más. Pues harás más. Pero no intentes ya desde primera y a cien. Porque te vas a quemar. Y eso es una cosa a mí que por ejemplo me pasaba mucho. Me motivaba al principio. Iba con todo. Pero es que no era sostenible. Porque yo no puedo estar. O sea. Quiero decir. Que yo no puedo dedicar dos horas todos los días. Hacer ejercicio como estaba yo. Cuando lo he intentado otras veces. Y lo acababas dejando. Porque era en plan. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Pero si es algo que es sostenible. Pues ya. Como lo puedes mantener dos o tres días a la semana. Pues ya te haces el hábito ahí. Yo creo que eso es lo más importante. Más que charlas motivacionales. De tú puedes, hermano. Eres lo mejor. Esto es una tortura que tienes que lograr. Pero lo haces por ti. No tiene por qué ser malo. O sea. No lo tienes que llevar como una tortura ni nada por el estilo. Hay muchas pautas. Yo hablaré de lo que más funciona a mí. Porque esta vez lo he querido hacer. Y también lo he hecho esta vez. Lo he hecho. Esta vez. Basándome en estudios. Lo he hecho en plan nerd. El tema de hacer deporte. He dicho. Ya que soy un puto friki. Me voy a basar en estudios nada más. Y me he dedicado a leer estudios. Sobre el tema de fitness y demás. Y estoy haciendo cosas en base a lo que dicen los estudios. Y que dicen los estudios que esto es así y tal. Pues hago esto. Que la mayoría de estudios han llegado al acuerdo de que tal, tal, tal. Lo hago esto. La mayoría de estudios, por ejemplo, afirman que hay tres cosas. Por ejemplo, de suplementos que hay un montón en el mercado. De millones de cosas. Que hay más grasa. No sé qué. Que los estudios hablan de las ventajas de tres suplementos. Que son la proteína. Que son muy buenas para muchas cosas. La creatina. Que son muy buenas para muchas cosas. Y la cafeína. El resto no está demostrado. O hay estudios que dicen una cosa y estudios que dicen otra. Por tanto, vamos a basarnos en únicamente lo que está demostrado. Y así con muchas cosas también. Y otra de las cosas era que está demostrado que lo que más funciona a largo plazo. Para mantener peso tal y para perder peso y para mantenerte tal. Es los ejercicios de musculación. Más que el cardio. Pues ya está. Me voy a basar en eso. Y es un poco lo que he estado haciendo esta vez. Tiene que la tercera es la cocaína. ¿Te imaginas? Proteína. Creatina. Cocaína. El trío. El trío para estar a tope. Claro, lo mejor es los entrenamientos de fuerza de musculación. Tanto a corto como a largo plazo. Porque al crear músculo, pues el cuerpo. A corto plazo quemas más. Pero a largo plazo también es mejor. Porque quemas músculo. O sea, perdón. Creas músculo. Y al crear músculo. Que no te digo músculo de tener un brazo así. No te digo ser culturista. En el momento que haces ejercicio de musculación estás creando músculo. Aunque no sea visible. Yo no soy visible y he creado músculo. Al crear músculo, ese músculo, el cuerpo lo tiene que mantener. Por tanto, crece la cantidad de calorías diarias que necesita tu cuerpo simplemente para mantenerte. Si antes era 1500 calorías, por decir eso, para mantenerte en tu peso. Como ahora tienes más músculo, ahora son 1600. Y si no, 1700. ¿Sabes? Y a medida que vas creando músculo necesitas más calorías. Por tanto, es más fácil de mantener tu peso y no ganar peso de ahora en adelante. Lo del efecto rebote, por ejemplo. Yo, por ejemplo, de leer los estudios, lo de que era el efecto rebote. Con el tema de las dietas y demás. Una de las cosas que es el efecto rebote es porque, en muchos casos, al hacer dieta, se recomienda meterle también proteínas. Porque el cuerpo es un desgraciado y cuando tú te pones dieta y estás en déficit calórico, empieza a coger recursos por todos lados. Y también lo coge de los músculos. Y te hace perder músculo. Y se estima que... Lo hablo de memoria porque esto lo vi en un estudio cuando empecé a mirar todo esto. Pero se estimaba que el 25% de lo que pierde en una dieta es músculo. O el 20, no me acuerdo, ¿vale? Entonces, cuando dejas la dieta y vuelves otra vez, incluso aunque comas bien, necesitas menos calorías para mantenerte en tu peso porque has perdido músculo. Entonces, al hacer eso, pues, te genera el efecto rebote. Ganas peso mucho más rápido porque has perdido musculatura. Esto es una cosa que le pasa a mucha gente que se ha metido con dieta, por ejemplo, así agresivas y demás. Dicen, estoy perdiendo peso, qué guay y tal. Pero claro, es que un porcentaje importante de músculo, tío. Entonces, lo suyo es siempre tema también de musculación, aunque sea para mantenerte. Pero es importante y tener... Si no vas a poder comer suficientes proteínas o a menos tomar algo de suplemento o algo, porque si no es normal que pierdas el músculo. Me pasó. Es que a mí también me pasó. Es que a mí me pasó también. Yo, las veces que he hecho dieta, me ha pasado ese efecto rebote como tal y es porque he perdido musculatura, pero es que es normal. El cuerpo es imbécil. Ya, claro, el cuerpo no entiende que estás haciendo dieta. Piensa, no hay comida. Necesito energía. ¿De dónde la saco? Pongo un poco de aquí, un poco de ti, un poco tal. Pongo un poco de la grasa y cojo un poco de el músculo también. Y pierde el músculo porque el cuerpo es así, básicamente. El cuerpo va así. También he visto varios estudios, por ejemplo, aquí. Al menos el debate que hay no es concluyente sobre si hacer ejercicio. Es recomendable hacerlo con el estómago vacío o con comida. Sobre todo, ahí depende mucho de lo que quieras hacer. Si estás en pérdida de peso, se recomienda con el estómago vacío. Si estás en etapa de volumen, que no tienes por qué hacer etapa de volumen, pero bueno, si estás en etapa de volumen, sí que se recomienda comer antes porque la proteína que coman, la proteína no, los carbohidratos que coman, que coman, es energía rápida que coge el cuerpo. Si los tiene en el estómago y demás, pues los coge dos horas antes, por lo visto, esa energía la coge rápida del cuerpo y entonces vas a poder rendir mejor, básicamente, si estás en etapa de volumen. Pero en cambio, si estás en pérdida de peso, lo suyo es hacerlo con el estómago vacío, el ejercicio, porque así esa energía no la coge de ahí, sino que la coge de tu cuerpo. Y si estás haciendo bien, el tema de que estás comiendo suficiente proteína, pues la vas a coger principalmente de la grasa. Entonces, pues bueno. Bueno, esto es un poco lo que yo he estado leyendo y demás, ya os iré contando, pero bueno, a mí me gusta ver estas cosas y ver un poco en qué se basa la ciencia que, bueno, esa es otra. Estudios de fitness hay ocho mil, ¿eh? Ocho mil millones, o sea, es una locura, ¿eh? O sea, le pego una patada a una piedra y te salen ocho mil estudios de fitness. O sea, tienes estudios para mil cosas y lo que hace diez años era una cosa, a los cinco se demostró otra. Y luego a los cuatro vino uno y dijo, pues esto no es así. Y luego vino tal y esto. Y es como, hermano, menudo puto cacao, ¿eh? Estamos como todavía mucho descubriendo cosas y cosas que eran así, al final son asadas y tal. De hecho, la creatina, por ejemplo, se creía durante mucho tiempo que era mala. Se creía que se te caía el pelo con la creatina. O que te jodía el riñón, creo, con la creatina. Durante muchos años se creía eso. Y era porque se hizo mal los estudios, los grupos de control que se hizo, los hicieron mal o una movida así. Y durante muchos años se extendió mucho eso. No sé, hay muchas cosas sobre esto. Es interesante, pero es verdad que... Claro, es que hay cada estudio con cada muestra o cada metodología que han usado que dice, menuda puta mierda. Sobre todo los más antiguos, los estudios más antiguos, que... Sobre todo de los... Porque esto hablamos desde los ochenta, que hay muchos estudios y demás. Y hay muchos antiguos que... La metodología que utilizaron, pues, era muy irregular, ¿eh? ¿Te imaginas que la creatina ayuda a mejorar la creatividad? No, pero tiene muchas mejoras, por lo visto. No solo de... A nivel de rendimiento deportivo, sino también, por lo visto, previene el Alzheimer o una cosa así, ¿no? Tu grupo de control son los que se pinchan. Por normal que digas que... Tomar eso te hace el pito pequeño. Pues claro, obviamente. Mejoras cognitivas, ¿no? Se había demostrado. De hecho, se estaba empezando a utilizar la creatina en personas mayores. No que hagan deporte, sino por mejoras que tienen y demás. Es curioso todo este mundillo. Yo estaba muy perdido, ¿eh? O sea, yo me he puesto a formarme también y decidí a meterme en aprender porque estaba muy verde. Y sigo muy verde. Yo todavía sigo súper verde con temas fitness y demás. Estoy mega verde y estoy aprendiendo sobre la marcha y voy aprendiendo sobre tal. A medida que me voy leyendo, me voy informando, viendo cositas. Y voy leyendo estudios, pero estoy súper verde. Y me he puesto a tal porque sigo verde, pero es que hace dos meses, tres meses, estaba más verde todavía. O sea, me preguntabas cosas basiquísimas sobre tal y no tenía ni puta idea. O sea, cero. Porque yo es verdad que nunca he hecho ejercicio de musculación. He ido al gimnasio, pero nunca he hecho musculación. He hecho... Yo iba al gimnasio y hacía cinta y luego me apuntaba a clases de... Hacía la de bici o de no sé qué o de mierdas que había. Pero yo nunca he hecho musculación. Entonces estaba mega perdido, tío. Con todo. O sea, no tenía ni puta idea. O sea, todavía sigo muy perdido, ¿eh? Pero bueno. No me voy a meter a los crofiteros. No rayéis. No se rayen. ¿Te imaginas? El mes que viene, gente. Venirse al crofi. Venirse al crofi. Coño. Te veo una poca de World Project. Ah, de la... Una mujer que fue hace un tiempo, ¿no? El año pasado. En su momento no lo vi, porque no me interesaba. Mejor lo veo. Habla de todas estas cosas, ¿no? Es como... ¡Fuck! Pero, tío, hay que hacer burpees, gente. Yo ahí con la gavina en el cuello. Aquí tomar que hay que hacer burpees, coño. Burpees. Todo el rato. Y yo... Y no me mira ahí. Me pongo ahí. Todo agresivo ya. Y me pito así. De pincharme. Y me pito ahí. Pa' dentro, metido. Que esa es una cosa que yo... Lo pregunté. Esto es inocente. Porque yo tengo amigos que van a gimnasio. Y yo lo pregunté. Esto es inocente. Digo, tío. Porque es verdad que yo... Es verdad que yo... No he... No he ahondado por esos mundos, ¿vale? Yo tengo amigos en Crofi. Tengo amigos que van al gym habitualmente. Y les digo, tío. Y... ¿La gente que se pincha? ¿Eso qué hace? ¿Lo compra por internet o algo? Y me dice... Riéndose. En plan, no. O sea, si tú vas al gimnasio, no te rayes. Que te viene un nota y te lo va a ofrecer. O sea, es como ir a una discoteca que te ofrezcan una raya, ¿no? Pues, lo mismo. O sea, tú vas al gimnasio o al Crofi habitualmente. Y a la mínima que te vean y unos meses, se te va a acercar alguien y no te rayes que te lo van a ofrecer. Y yo... Y yo, se me hace todo raro, ¿eh? Te lo juro. Se me hace como... Todo chocante, tío. Que... Sea algo que... Sí, que te lo ofrezcan y demás. Y que la gente se pinche algo que no sepa la procedencia. ¿No es raro? O sea, tú... Te viene un nota en el gimnasio y te ofrece algo para pincharte y demás. Y tú dices... Venga, me lo voy a pinchar. Sin saber la procedencia, ni saber nada de... Y lo voy a hacer. Yo qué sé, tío, ¿eh? Ya ves, la gente se mete droga también sin saber la procedencia, ni sin saber con qué está cortada. Y con mil cosas, ¿no? De tal. También es verdad, ¿no? También es cierto. Pero yo qué sé, tío. No sé. Lo veo como muy... No sé. Lo veo... No sé. Como... Te vas a pinchar con la... Yo es que al menos esas cosas me dan mucho respeto, ¿sabes? No... No sé. Me dan mucho... Mucho miedo... Todas esas cosillas, ¿sabes? El primer pinchazo gratis. Correcto. Sí, a mí. Al final son droga, ¿no? De hecho, creo que la mayoría de esas son legales para uso médico, ¿no? Lo que pasa es que necesitas recetas. Y obviamente, pues no la puedes conseguir porque es para cosas concretas. Allí te la dan sin receta, obviamente, ¿no? Pero creo que era algo así, ¿no? Para uso veterinario. Mentira. ¿Te mete cosas de... ¿Para caballo? No, no. No son drogas, pero crean adicción por la dependencia de los resultados. Sí, son normales de caballo. ¿Yo qué dice? Estoy súper... Te lo juro, ¿eh? Todas estas cosas me flipan porque es como que estoy tan desconectado que me... O sea, a lo mismo me estoy vacilando, pero... ¿Me estáis dejando todos los cuatros? Claro, no sé si me estáis baiteando, ¿eh? A mí me daría vergüenza meterme dos conchas por cubata y ponerme tiki-miki con una cortita de texto para darle todo en el jean. Let's fucking go, hijos de puta. No hubo... Bueno, cada año muere alguien que tiene un canal de YouTube y obviamente se pincha, ¿sabes? Como cada año pasa algo, ¿no? Pero no hubo... No hay un canal... Porque yo también no consumo ese tipo de contenido. Pero no hubo un canal muy famoso que dijo públicamente... Tengo un canal donde era todo natural. Ahora me voy a pasar al otro lado. Y me voy a pinchar y le voy a decir públicamente y voy a ir a ver los resultados pinchándose. Y murió hace poco. No había uno así. Que fue a Jordi Wilde, ¿no? Villano Fitness, ¿no? Era. Puede ser que era Villano Fitness. Una lástima. Creció muchísimo. Pero vamos a ver. Ay. O sea... Él... A ver si... No me equivoco. Él tenía un canal que era Héroe Fitness, ¿no? Y era un canal donde hacía fitness y demás. Y era natural, 100%. Y ahí podías ver el resultado máximo que podías conseguir de manera natural. Y luego se pasó. Dijo públicamente... Gente, me voy a pinchar. Lo voy a hacer así. Voy a hacer abierto. Y vais a ver los resultados esta vez pinchándome. E hizo Villano Fitness, ¿verdad? Y salió que murió este año... De un infarto, ¿no? O muerte... Súbita. No sé muy bien exactamente. Algo así, ¿no? Qué locura, ¿eh? Qué barbaridad esto, tío. Yo, o sea... Sabiendo los peligros que hay... ¿Por qué la gente se...? O sea... No sé si aquí en el chat... Hay uno que lo haga. Por estadística. No sé cuántos somos. Somos 4.000. Algunos habrá, ¿no? ¿Cómo no respetas? O sea, el riesgo que tiene... Sabiendo las consecuencias que hay a largo plazo y lo peligroso que es. Tan importante es la estética y demás, tío. Para llegar, para querer... O sea, puedes llegar a unos resultados buenos y verte físicamente bien de manera natural. Necesitas hasta llegar a ese punto como para arriesgar tu vida, literal, por la estética, tío. Sí, es lo único que me importa. Es que soy gilipollas, tío. No sé, tío. A mí, de verdad, que una cosa que... Me da respeto y no la entiendo, ¿eh? Yo tengo el pito pequeño ya de base. ¿Qué otras consecuencias hay para...? Es que, claro, llegar a un punto... Yo qué sé. O sea, la peña, de manera natural, llegar a unos niveles que están muy bien. O sea, la peña que está bastante infla de manera natural. Pero llegar a más... Yo lo siento que en ocasiones puede ser hasta un trastorno. ¿Sabes? El rollo necesita ayuda psicológica para decirle... ¿Sabes? En plan... Es un trastorno de... Hay que hablar y necesita ayuda profesional. Porque no es normal, ¿sabes? Para poder... Para poder arriesgar tu vida por unos niveles de estética que no son naturales. No sé. Me parece... Me parece un porno, ¿eh? Sí, ¿no? Es... La contraparte de la dismorfia corporal. Sí, claro. Es que algo así pienso yo, realmente. Pero no están preparados para hablar del tema, ¿no? Es como... Yo lo pienso. Pero no están... No sé si hay mucha gente que respalde esta afirmación, pero realmente lo creo, ¿eh? También se opera la estéticamente. Claro, pero... También hay niveles de operarte estéticamente. O sea, puedes operarte estéticamente. Pues yo sé... Te operas la nariz, te operas tal... Te operas las tetas, te operas el culo. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es poner en riesgo tu vida. ¿Sabes? Quiero decir... Operarte la nariz no pone en riesgo tu vida. Y por mucho que sea algo que a nivel estético... Quiero decir, puedes hacer deporte únicamente porque quieres estar bien a nivel estético. Y es como... Oh, respetable. Perfecto. No lo hago por salud. Lo hago porque quiero verme bien físicamente. Y es como... Pues de puta madre. Por eso el tema de que alguien se opere cuando hay algo que no le gusta en su cuerpo, lo suyo es aceptarlo y todo lo que tú quieras. Pero yo qué sé. Hay gente que prefiere operarse y hacer lo que sea. Pues yo lo puedo entender. Que como prefieren verse bien, no están a gusto con tal y lo quieren hacer. Pero cuando llega un punto en el que pones en riesgo tu vida... A poner... Por... Ya digo, por conseguir unos resultados que no son... No son ni normales porque no son naturales. Yo qué sé, tío. Pues... Me parece que... Sí que es un trastorno, tío. Pero no sé. Yo tengo más de 13 años entrenando. Natural. Completamente. En su momento hasta pensaba que la proteína creatina era igual a químico. Hoy día solo consumo heroína y whisky. Peso 100 kilos y mido un 80. Me siento súper bien. Y solo tengo pensamientos racistas. Me alegro mucho, tío. De que haya llegado a ese nivel. Si lo piensas, es lo mismo que las mujeres han hecho históricamente con el modelaje. Al desgazar de manera extrema. Sí. A niveles... También tocho. Pero sí. Eso sí que lo veo, por ejemplo, comparable. Lo de las operaciones no lo veo comparable. Pero eso sí que lo veo comparable, por ejemplo. Sobre todo los cánones de belleza que había antes muy... Un poco... Realistas. Y que no eran ni saludables. Y... Cómo se iba... Se conseguía eso. Y era un poco... O la... Eso sí que lo veo más comparable, por ejemplo. Es por cosas de las marcas. Cómo que por cosas de las marcas. El punto del hipermazado no es estético. Pa' mí no. O sea, a mí no me parece estético. Está un tío que está hipermazado. Pero entiendo que pa' la persona que lo hace, sí. Se ve bien estéticamente. O sea... Pa' mí no. A mí no es verdad que no me atrae. No me gusta estéticamente cómo se ve un cuerpo hipermazado. O sea, un cuerpo definido, vale. Pero un cuerpo hipermazado no me atrae... No me gusta estéticamente. Pero entiendo que la persona que lo hace, sí. Se ve... Si lo ve así, ¿no? No. No sé. No entiendo. O sea, entiendo que sí. O sea, no te mete... No haces algo así con los riesgos que conllevas si no te ves bien... Si no piensas que... Estéticamente... No sé si las consecuencias que tiene son muy jodidas y las que se desconocen también. O sea, y todas las consecuencias y que se desconocen a largo plazo que van a tener todas estas cosas también. O sea, no está tan normalizado como ahora. O sea, hay tantos canales de peña con cuerpos hipermazados que no son naturales a día de hoy. Hay tantísimos en internet que es que... O sea, está como muy... Se está como normalizando de cierta forma. O sea, y ya veremos las consecuencias más a largo plazo. Si es que hay largo plazo más muchas de estas... Es que por eso yo que sé, tío. Es que se ha creado como unos cánones de hipermazado que no son naturales y no le veo lógica, tío. O sea, yo veo a un tío que está mazaillo, que está definido y tal y lo veo bien y digo, mira. Yo que sé. Lo veo estéticamente, lo veo bien. Pero cuando está hipermazado así y tal, que tiene un brazo que es mi cabeza... Yo eso no lo veo... O sea, a mí esa estéticamente no me atrae nada, ¿eh? Sí, está almazado que andas así porque literal no puedes cerrar los brazos. ¿Sabes? Tienes que andar así porque no puedes. La desmovilidad que pierden, esa es otra, ¿sabes? La desmovilidad que pierden, la flexibilidad que pierden. No podrán... Muchas veces no pueden ni hacer ciertos movimientos directamente por los músculos que tienen. A saber, muchos ni se podrán limpiar culos, ¿te imaginas? No sé, tío. Yo qué sé. O sea, me gustaría algún día poder hablar con alguien y que cuente un poco los motivos y demás por lo que lo hace y tal. Que principalmente será porque le gusta, porque se verá bien o porque le motiva tal. Porque yo creo que muchas veces entras en la rueda de los resultados. Y muchas veces me da esa sensación de que estás motivado todo el rato por conseguir resultados y crecer y crecer y tal y ganas más y ganas más. Que llega un punto que ya no hay mucho, no hay más. Has llegado a lo máximo que puedes conseguir de manera natural cuál es el siguiente paso. Y yo creo que mucho es incluso por un tema de haber entrado en una rueda de conseguir resultados y entrar en esa bola y tal. Más que por estética, fíjate, pero bueno. Hay un culturista que decía que tenía que limpiarse el culo pasándose una toalla con las dos manos porque no llegaba. Joder, tío. Yo qué sé. Yo qué sé, tío. Te creo, te creo, pero joder. Bueno, gente. Se acabó hablar de petaos. Ya haremos un día una charlilla sobre este tema. Si os apetece, porque si motivo a alguien para hacer deporte, no para que te pinche, ¿vale? Ni nada por el estilo. No quiero que te metas hormonas de caballo ni hormonas de vaca. Imagina que tiene dos hormonas de caballo. O sea, imagina que tiene dos hormonas de vaca. Pero me voy a ir. Voy a sortear esto. Mañana no hablamos. Mañana es día de habla muy poco y Kingdom Hearts, ¿vale? Mañana le voy a meter bastantes horas. Prometido. Corazones. Venga, va. Sorteo. Le doy tres. Ayúdeme con una tarea. La página donde califican los emuladores. Si buscas wiki emulation te sale. Me acabo de acordar de una cosa off topic totalmente, ¿vale? Antes de irme porque ha sido como what? lol xd what the fuck holy shit hay una asociación que se llama la esa como la eso o la esa, ¿vale? que es una asociación donde los mayores que financian las mayores empresas de videojuegos, ahí está Sony y demás, la esa, ¿sí? Y lo que hacen es luchar por el bien de estas empresas y tienen una lista de webs como en plan webs, lista de webs prohibidas y que hacen presión para que sean prohibidas porque son de piratería. y me ha hecho gracia porque es como hermano, es como un directorio de dónde descargarte los juegos piratas, ¿no se han dado cuenta? ¿no se han dado cuenta de eso? ¿no se han dado la cuenta de que te metes en esa lista cualquier nota, no sabes dónde descargar de forma segura juegos piratas? Te metes en esa lista y tienes un directorio de dónde descargar juegos piratas. De verdad no, no rinde y se ha hecho viral porque han añadido a Fit Girl, que muchos lo conoceréis porque hacen repacks, que repacks es coger juegos y hacer un instalador y que se instale tal y han puesto recientemente a Fit Girl. pero no es como hermano, la lista que es esta, por cierto, no la voy a no la voy a enseñar pero yo qué sé, no es como hermano, no os dais cuenta que es ah bueno, una de las cosas que me parece curioso es que tienen web de cheto también pero también tienen web de alojamiento de archivos y tienen a onefisher.com y es porque esta gente no a veces cuando le han llegado un C6 de cista de una empresa han pasado han pasado han dicho me la pelas me la chupas y cuando le han llegado en plan oye, quita este archivo han dicho paso del tema pero bueno no sé me ha parecido un poco en plan hermano no lo habéis pensado que esto es un directorio perfecto de web así y tal o sea entiendo que ahora ellos van a hacer presión con esa lista de web para que las prohiban o para que las empresas de telefónica de todos los países de Europa Estados Unidos y demás acaben bloqueando el acceso y tal pero igualmente es un poco como no sé usar usar el cerebro usar la cabeza pero bueno ya está me ha hecho gracia simplemente le voy a dar tres dos has visto el launcher de Fit Girl no tiene launcher y todo o sea yo sabía que Fit Girl porque era de las personas a las que le quería entrevista para el video de los crackers y demás que Fit Girl realmente no hace nada como de cracks ni nada que ella lo que hace es los repacks y lo que hace es comprimir todo muchísimo quitar todo lo que pueda para que tú te descargues el archivo y por ejemplo te quite la cinemática en todos los idiomas te quite tal para que ocupe lo menos posible el juego es como que Fit Girl está orientado a gente con malas conexiones a internet eso es lo que yo tengo entendido quería hablar con ella pero no tenía la oportunidad bueno ella o él no sé si es ella o un chico haciendo que se pasaba por chica porque por lo que sea los crackers y la gente que hace este contenido no quieren que se sepan su identidad bueno le voy a dar 3 2 1 gracias por mencionarla eso la mitad de los aquí presentes no saben que es eso no hay de que 3 2 1 de Guayna ha ganado una clave y el gato y el gato Logan se queda de suplente segunda clave 3 2 1 a Drifosinho ha ganado una clave y de reserva sensei 80 80 sensei 80 yo no veo nada sensei 80 se queda como reserva por si alguno de los dos no quiere la clave pues está el reserva a lo mejor no tiene steam no tiene ordenador me está pidiendo desde el móvil desde la tele de lo que sea no tiene ordenador pues las claves son de steam siempre y ya está listo me piro gente siento no haber jugado a KH mañana jugamos a KH7 mañana jugamos intentaré hablar menos mañana mañana en principio prometo no enrollarme Kaiser te guardo el nick para meterte mañana para el sorteo de mañana y ya estaría gente gracias por pasar por los primes hola